Bien, y a esta hora de la tarde, luego de hacer todo un recuento y un resumen de las informaciones en esta semana de representación parlamentaria, nosotros nos vamos de inmediato con una actividad del congresista Alberto de Belaunde. Es precisamente una mesa de trabajo organizado sobre el acoso virtual a las mujeres. Esto se desarrolla en la sala Marta Gildebrandt del edificio de Comisiones Víctor Raúl, Aya La Torre. Adelante. La importancia de que los congresistas cumplamos con este rol de representación y podamos articular las necesidades de la ciudadanía expresadas por la sociedad civil organizada y trasladarlas a espacios donde se puede tomar acción. En este caso, el Ministerio de la Mujer, que ha tenido distintas ministras desde el momento en que se planteó la plataforma, pero todas han mostrado su compromiso con la problemática y con la propuesta. Esta es la cuarta sesión que tenemos. La idea siempre es asegurar que pueda ser un espacio de diálogo sincero, de crítica y de aporte y ese seguirá siendo el espíritu de estas reuniones. Yo quisiera que empecemos el día de hoy con la presentación de los amigos y amigas de hiperderecho que presentarán una investigación sobre la violencia de género en línea que va, digamos, directamente al tema de nuestra reunión. Tenemos presentes a los amigos de hiperderecho y les ofrezco el uso de la palabra y, por supuesto, les agradezco por sus valiosos aportes a esta mesa. ¿Qué tal a todas, a todos? ¿Qué tal, congresista? Primero, agradecerles por la invitación. Nosotros estamos en la mesa desde la primera mesa que hubo y, en verdad, para nosotras y nosotros es también un placer estar acá y poder escuchar otras voces porque para eso estamos. Estamos para ver cómo poder mejorar la situación, sobre todo de violencia de género en línea. Les queremos presentar una investigación que hemos realizado el año pasado y este año la hemos empezado a difundir justamente sobre violencia de género en línea para poder entender un poco más la problemática. Gracias. Rapidito les cuento, bueno, somos hiperderecho, somos una ONG que ve temas de derechos humanos y tecnología. Tenemos un trabajo muy amplio en temas de tecnología, activismo, hacemos investigación e incidencia también. Nosotros creemos que la tecnología es una herramienta de transformación social y trabajamos para que todas las personas puedan tener un acceso equitativo a los beneficios que ofrece la tecnología porque creemos que sirve para potenciar nuestras capacidades. Una cosa importante para nosotros es también reconocer cómo en estos espacios digitales se produce o no la violencia, teniendo en cuenta que esta puede limitar nuestras capacidades y nuestro ejercicio de derechos para vivir una vida plena. Y es así que empezamos con la investigación, que bueno, que ya todos y todas ustedes la tienen, que se llama Conocer para Resistir, violencia de género en línea en el Perú. Buenos días a todos. Bueno, primero les voy a contar un poco más sobre cómo se llevó a cabo la investigación. Fue una metodología cualitativa. Nuestro objetivo era entender cómo es que la víctima está viviendo la violencia en línea, cómo es que está afectando su vida y su bienestar. Realizamos 20 entrevistas a profundidad y 180 encuestas a principalmente mujeres entre 19 y 45 años que vivían en Lima. Tratamos de llegar también a poblaciones en provincia, pero digamos que los resultados y los hallazgos que vamos a compartir reflejan la experiencia de ese grupo. Es importante también contarles que la investigación se hizo bajo un enfoque de género que busca entender cómo la violencia de género también se traslada a espacios virtuales y también bajo un enfoque de derechos que busca entender cómo la violencia en línea incide justamente en nuestra habilidad de ejercer nuestros derechos de manera plena. La investigación tuvo cuatro ejes. Buscamos entender cuáles son los principales tipos de violencia que se dan en Internet, quiénes son las personas más afectadas, cuál es el impacto que tiene el bienestar de estas personas y finalmente cuáles son las estrategias de denuncia y la respuesta que se pueden diseñar a partir de estos hallazgos. Antes que nada, darles la definición de violencia de género en línea. La definimos como cualquier forma de violencia basada en género que se comete o se agrada en parte totalmente por el uso de tecnologías, de la información y la comunicación. Es importante tener una definición específica para la violencia en línea por dos razones. Primero, porque es una manifestación más de las violencias de género que ya conocemos. Es parte del continuo de violencia, entonces tenemos que entenderla como parte de una violencia sistemática, no como un problema aislado. Y en segundo lugar, tenemos que estudiar la violencia en línea de manera específica porque la tecnología tiene características específicas muy únicas a cómo funcionan las tecnologías de la información y de la comunicación que hace que la violencia pueda amplificarse, pueda cambiar en naturaleza. Entonces, ahora les vamos a contar un poco más cuáles son esas características. Para nosotros es importante resaltar cuatro características cuando hablamos de Internet para entender cómo funciona también la dinámica de violencia. Una es el anonimato. Es una característica que puede ser muy positiva también por Internet porque para gente activista, las periodistas, a veces es muy importante poder tener el anonimato para hacer un tipo de denuncia o para llevar alguna investigación. Pero también tenemos la característica de proximidad, que no necesariamente en Internet conocemos físicamente, por ejemplo, a alguien con el que interactuamos. Puede ser una persona que esté en otro continente e Internet nos ofrece la oportunidad de esa proximidad. La propagación de las noticias, de los eventos es sumamente rápido. Puede estar pasando algo ahorita y ya en un segundo, en un minuto, el mundo entero puede estar enterado de eso. Y también el tema de permanencia. Una vez que nosotros publicamos algún tipo de contenido en Internet, ya es quedó ahí. No hay una manera 100% segura de decir que un contenido que hemos publicado ya no está en el espacio digital. Ya lo podemos controlar de esa manera. Bueno, y ahorita vamos a hablar de los principales hallazgos de la investigación. Sí. Bueno, el primer hallazgo importante es que, o el primer pedazo de información que queremos dejar en claro es que la violencia en línea es más que solo acoso virtual. Acoso virtual, digamos, es la manifestación más conocida de la violencia en línea y estamos muy contentos de que haya una conversación alrededor de lo que significa el acoso por Internet. Pero en nuestra investigación encontramos hasta 10 manifestaciones de la violencia en línea. ¿Qué significa que hayan 10? Que como les explicó María Elif, las características únicas de la tecnología son usadas de manera estratégica y cada tipo de violencia tiene características distintas, puede tener motivaciones distintas y puede lograr efectos distintos en la víctima y en su vida. Entonces es importante categorizarles y tener un acercamiento diferenciado cada tipo de violencia porque requiere una estrategia diferenciada también de denuncia y de resistencia. Hoy les voy a contar solamente sobre tres tipos de violencia. No voy a ahondar en acoso, pero en tres otros tipos de violencia que surgieron en la investigación porque generaban muchísima preocupación, preguntas en las víctimas. La primera de ellas es doxing o la difusión de datos personales en consentimiento. Esto puede ser la difusión de no solo datos íntimos, sino cualquier dato, cualquier pedazo de información que puede ser usada para identificar a la víctima. Puede ser su nombre, puede ser su lugar de domicilio, puede ser la ubicación en donde está en ese momento que, digamos, ahora se comparte rápidamente por internet. Este tipo de violencia se usa, y bueno, hemos incluido también algunos testimonios porque todo lo que les contamos viene de las experiencias de las víctimas. El doxing se usa principalmente para hacer sentir las víctimas vigiladas e intimidadas, que un agresor puede fácilmente encontrarlas y hacerles otro tipo de amenazas ya de violencia física. El segundo tipo de violencia es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Esta violencia también se le conoce como pornovenganza o pornografía no consentida. Consiste, como dice su nombre, en la difusión de imágenes íntimas o de material sexual, explícito, esto ya es delito, como me imagino todos ya saben, y hay un agravante en el delito que es cuando la difusión se da por internet. Es importante también recordar que la difusión, que el delito castiga la difusión hacia el registro y el almacenamiento del material íntimo haya sido recibido con el consentimiento de la víctima. Si la difusión es sin consentimiento, ya se considera delito y también, por supuesto, violencia. Este tipo de violencia es muy común, por ejemplo, entre exparejas, conocidos, personas que quieren vengarse, chantajear o extorsionar a sus víctimas. Y el tercer tipo de violencia son los ataques coordinados. Este es un tipo de violencia que preocupa muchísimo a activistas, a defensores de los derechos humanos, a periodistas. Se caracteriza por la organización y ejecución en masa de campañas de violencia o de odio que buscan atacar a una persona, una publicación, un grupo o una página pública. Lo peligroso, digamos, de este tipo de violencia es que, como les digo, sea de manera masiva. Pueden ser grupos de 100, 500, hasta 1.000 personas ejerciendo exactamente el mismo ataque y muchas veces de manera anónima. Entonces, eso dificulta mucho poder encontrar a los agresores. Les cuento en profundidad las características de las dos tipos de violencia por este segundo punto también. Estas violencias no se dan de manera aislada, sino generalmente ocurren, están interconectadas, ocurren de manera simultánea. Este es un gráfico que incluimos en el informe que todos ya tienen, que indica que muchas veces cada tipo de violencia se da al mismo tiempo que otras. Por ejemplo, un ataque coordinado no se da solo, sino viene acompañado de acoso, de amenazas explícitas, de violencia física, de robo de identidad, de campañas de desprestigio. En el caso de pornografía no consentida, viene acompañado de hostigamiento, muchas veces también de casos más graves de explotación sexual. Entonces, es importante entender cómo cada violencia apoya a la otra. Y por eso también hemos generado este gráfico, ya que generalmente se habla mucho de acoso virtual. Hemos colocado cinco tipos de violencia que generalmente son o el paso previo o el paso posterior al acoso virtual. Bueno, otro de nuestros hallazgos fue que este tipo de violencia atenta contra la libertad de expresión de las personas. Encontramos que hay dos maneras, digamos, centrales en las que se ataca a una persona. Ya puede ser por el contenido o por quién está diciendo ese contenido. En la investigación que realizamos, encontramos que lo que recibe mayor ataques son las opiniones políticas y sociales que puede tener una persona, como también el manifestarse de acuerdo o con una lucha pública por una agenda feminista o por una agenda en pro de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, o de derechos humanos en general. Son cosas que al momento de uno publicar, compartir una foto, un testimonio, o algo que uno podría pensar que no es para tanto, sí, entre comillas, alerta a estos grupos de personas que se sienten de alguna manera con la libertad y autoridad de poder decir de quién el contenido debería estar en estos espacios digitales y de quién no. Encontramos también que las personas más vulnerables a estos ataques, en primer lugar, son mujeres y personas de la comunidad LGTBIQ+, que se expresan libremente en internet porque es un derecho que todas y todos tenemos. Encontramos también que pueden ser periodistas, activistas y defensores de derechos. Y mujeres y personas también LGTBIQ que tienen rasgos indígenas o afrodescendientes. Y aquí es importante también resaltar y tener en cuenta que es la identidad de una persona quien se está poniendo como a prueba en estos espacios digitales. Si tú tienes, cumples con una de estas características y comentas, tienes un activismo, eres periodista y comentas tu agenda de manera público, eres mucho más vulnerable a recibir algún tipo de violencia que Denise ya les comentaba. Nuestro otro hallazgo fue que tiene consecuencias psicológicas en las personas. Entonces, tenemos que salirnos un poco de la idea que violencia es solamente algo físico, ¿no? Que normalmente uno lo ve, ve una persona golpeada y dice, ah, ha sufrido violencia. Pero el daño psicológico y emocional que se produce en las personas que lidian con ese tipo de violencia es muy alto. Encontramos que muchas personas tenían frustración o impotencia al recibir esta cantidad de mensajes, sentían inseguridad al momento de poder salir a la calle, de comentar, de seguir publicando cosas en internet y mucho miedo. Porque muchas veces tú no sabes quién es la persona que te está atacando. Y si hay una sensación de si salgo a la calle y qué tal si es esta persona que puede ser un amigo, qué tal si es una persona que no conozco y me la crucé en el parque y quien me está diciendo todas estas cosas. Y eso es también un testimonio que sacamos de una de las entrevistas. Bueno, todo esto nos da como, en general, como cuatro grandes resultados que igual en la investigación que tienen lo pueden encontrar a más detalle. Uno es que vivimos en un continuo de violencia. No hay que pensar que esto es algo nuevo, estamos descubriendo algo acá que nunca se nos ha pasado. Es una expresión más de machismo, del patriarcado. Es una expresión más de quienes deben de hablar, de quienes deben ocupar espacios y quienes no. Nos vulnera nuestros derechos. También nos lleva a una exclusión y autocensura de las cosas que queremos publicar o del trabajo que queremos hacer, ya sea de activismo o algo profesional. Y también aumenta el riesgo de otros tipos de violencia. Y otra vez vuelvo a recalcar que hay que pensar en todas las consecuencias a nivel emocional de las personas. Bueno, entonces ya les planteamos un poco el panorama. Y la segunda parte de nuestra investigación era un poco entender quién debe responder. Y en nuestra investigación hemos encontrado en realidad cuatro actores. Nos olvidamos de poner un ícono. Primero las plataformas intermediarias, al Estado, la ciudadanía y por supuesto la sociedad civil organizada. Entonces les voy a contar un poco qué fue lo que encontramos para cada actor en términos de oportunidades, pero también de retos y de limitantes. Voy a empezar por plataformas, porque en la investigación surgió que la violencia en línea se está dando principalmente por redes sociales. Como van a ver en el informe o el resumen ejecutivo, 90% de las agresiones se han dado, por ejemplo, por Facebook. Otras plataformas que surgieron son, por ejemplo, plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp, otras redes como Twitter o inclusive aplicaciones de taxi, por ejemplo. Entonces son diferentes ejemplos de cómo estas plataformas intermediarias están creando condiciones en las que la violencia puede surgir y tenemos que tomarlo en cuenta. Otro punto importante es que casi 80% de las personas que recibieron violencia sí la reportaron por medio de los mecanismos que ofrece la plataforma. Y esto es una buena noticia, es una oportunidad, porque sabemos que la plataforma es en algún sentido la primera línea de defensa y nos indica que las personas están tomando el control de la situación y están usando los mecanismos que tienen a la mano para mandar señales de que esto no está bien y de que esto es algo que les está afectando la vida. Ahora, ¿cuál es el problema? Que casi 85% de estas mismas personas nos indicaron que reportar los incidentes fue insatisfactorio. Estamos encontrando que las plataformas no están siendo lo suficientemente efectivas para mitigar la violencia por razones que incluyen que, por ejemplo, no saben reconocer el contexto local o las campañas de odio que surgen en ciertos contextos políticos y sociales. Entonces, esto hace que no sepan reconocer cuando se están dando estos ataques coordinados de los que les cuento o cuando se está buscando estudiar a una periodista o a un defensor de derechos humanos por un tema de coyuntura. Otro problema es que no reconoce a usuarios que están particularmente vulnerables a la violencia en esa plataforma. Entonces, no está haciendo un trato diferenciado de, digamos, sus consumidores. Y esto lleva a que, por supuesto, mujeres, personas LGBTQ, las personas que ya les contó Merely, estén más expuestas a la violencia que otros usuarios al usar estas redes que son parte de la vida diaria, que son redes por las que encuentran oportunidades de trabajo, de educación, por las que socializan. Entonces, como ya les contamos, esto está llevando a que las personas desean salir de estos espacios o que se autocensuren y que renuncien a sus derechos. Un segundo doctor es del Estado. Nosotros realizamos esta investigación antes de que salga el decreto legislativo 14 días. Entonces, digamos que las impresiones responden más a lo que pasaba antes de septiembre, pero igual las queremos recalcar. Encontramos dos oportunidades. Primero, que, bueno, lo que está pasando hoy, sabemos que el Estado tiene una intención por entender mejor el problema, por generar recursos y mecanismos de denuncia y también de investigación, de recoger datos. Eso es algo muy positivo. Y la segunda oportunidad es del decreto legislativo 14 días, que ya finalmente convierte en delito al acoso, al acoso sexual, al chantaje sexual y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. En base a conversaciones posteriores que hemos tenido con activistas, sabemos que esto está siendo bien recibido, pero hay algunos retos en cuanto a las impresiones que tiene la ciudadanía de la respuesta que va a dar el Estado. La primera es que obviamente hay mucho recelo de que el Estado intenta regular contenidos que se comparten por Internet. Y eso es algo que a nosotros nos parece muy saludable. La solución no va porque el Estado empieza a regular qué se puede decir y quién lo puede decir o no. Una segunda impresión es que hay mucha impunidad alrededor de la violencia de género en general. Entonces, obviamente hay una desconfianza. Dicen, si no se ha logrado resolver muchos problemas de denuncia para violencias de género que son físicas, que son visibles, ¿cómo vamos a hacer para que el Estado tome en serio una violencia que se está dando por Internet y por parte de desconocidos? Y el tercer problema es que hay una falta de conocimiento de cuáles son las rutas más efectivas de acompañamiento y de denuncia. Entonces, esto yo lo presento también como una oportunidad para la conversación que vamos a tener hoy, cómo es que podemos generar recursos para que las personas sepan cuáles son sus opciones y para que realmente al llegar estos casos al sistema de justicia vean una respuesta y que se tratan con un sentido de urgencia. El tercer actor es la ciudadanía. Nos parece importante recalcar el rol que está tomando la ciudadanía porque en las entrevistas nos contaban de todas las estrategias y técnicas que están usando para defenderse también. Entonces, es importante recordar que la tecnología puede ser usada estratégicamente para hacer daño, pero también puede ser usada estratégicamente para defendernos. Entonces, en ese sentido, el reto es un reto de capacitación, de dar información sobre cuáles son los derechos digitales que tienen las personas, cómo pueden defender, por ejemplo, su derecho a la privacidad, a la libertad de expresión, cómo pueden entender qué herramientas o prácticas de seguridad digital las van a ayudar para defenderse ante estos hechos. Y el último actor es la sociedad civil organizada que tiene un rol fundamental en todo lo que viene a ser acompañamiento psicológico, social de la víctima. Es un proceso muy difícil, como ya les contó María Liv, tiene efectos muy profundos en la autoestima de las personas, en su sentido de seguridad. Y hay muchas organizaciones que tienen una trayectoria larguísima luchando contra la violencia, defendiendo los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+. Entonces, nosotros acá lo que creemos que tiene que pasar es que haya más información nuevamente de cómo funciona la tecnología, que las organizaciones sepan también identificar la complejidad de la violencia en línea, para que sepan también responder de una manera adecuada. Desde hiperderecho lo que estamos haciendo es un centro de autodefensa digital, por ejemplo, que busca dar herramientas legales, digitales y comunitarias para que las personas sientan que están acompañadas y que tienen opciones. Pero, por supuesto que no creemos que lo debemos hacer solos y lo ponemos en la presentación como una invitación a que más organizaciones se sumen también a este objetivo. Y ya para finalizar, tenemos cuatro puntos que nos gustaría plantearles como recomendaciones. A nivel de investigación creemos que todavía hay muy poco, conocemos muy poco cómo son estas dinámicas, cómo se están generando estas violencias, las consecuencias, causas y nos parece importante desde distintos aspectos seguir investigando más. A nivel legal hemos encontrado que si bien ya está el decreto legislativo, hay muchas personas que todavía no conocen esto y que, y aún algunas que las conocen, no queda claro cuál es la ruta de denuncia. No sabemos cómo denunciar, no sabemos a quién acudir y eso es algo muy importante porque nos está informando el 100% a la ciudadanía que necesita tener esa información para poder estar más segura y es algo que nos parece que se debe mejorar lo más pronto posible, a la par de poder capacitar a todos los funcionarios públicos en este tema. Hemos tenido muchos casos que se nos acercan preguntando, una, cómo denunciar, pero otra de que nos dicen, hemos denunciado, pero me han dicho que no es acoso, me han dicho que no funciona así. Y eso ya es, o aparte una revictimización, es pasar por un proceso burocrático que no está cumpliendo con lo que debería de cumplir para la ciudadanía. Y en el nivel social, en los países es importante seguir formando alianzas estratégicas con diversas organizaciones que sirvan sobre todo de acompañamiento a las personas que lidian con la violencia. Y en tema de educación, nos sigue pareciendo muy importante poder involucrar más temática de derechos digitales, seguridad y privacidad desde todo el momento que empezamos a usar sobre todas las tecnologías y empezar sí a cuestionarnos un poco sobre toda la información que estamos brindando en estas plataformas y las plataformas que usamos como Facebook son las mejores para poder realizar el activismo, una investigación o podemos usar otras o crear otras. Y eso es todo. Muchas gracias. Y bueno, si tienen preguntas, creo que vienen eso después. Gracias. Muchísimas gracias a Iperderecho por este estupendo trabajo. Creo que nos da insumos para ampliar la discusión. Y es más, yo me atrevería a decir que la mesa de trabajo, Bania, debería cambiar de nombre y pasar de ser la mesa de trabajo de lucha contra el acoso virtual hacia las mujeres a la mesa de trabajo de lucha contra la violencia de género en línea. De esta manera podemos, desde el nombre, se puede reflejar la complejidad y, lamentablemente, las diversas maneras en que las mujeres son violentadas en espacios virtuales. Entonces creo que se podría hacer una suerte como de acuerdo de la mesa a partir de ahora, cambiar a ese nombre. Me parece súper importante también él poder ayudar a que se entienda que la violencia no es sólo física o sexual, sino que también hay violencia psicológica y que, lamentablemente, los espacios virtuales que sirven para potenciar tantas cosas buenas que realizamos, también sirven para potenciar estos tipos de violencia. Yo quise aprovechar para destacar que, si bien han aparecido o existen estos espacios de violencia en línea, también existen muchos espacios de solidaridad para mujeres que resultan fundamentales. Yo formo parte de dos de ellos, de Nina Menos y de Las Respondonas, y es interesante cómo no sólo sirven para acompañarse, para difundir información práctica, sino también para hacer frente de manera colectiva a ataques machistas y violentos contra mujeres en línea. Es muy común entrar y encontrar un post de, ayúdenme a denunciar este mensaje. Y esta acción colectiva creo que resulta muy positiva y llena de entusiasmo saber que también hay esta capacidad de atención. Pero como bien han dicho las expositoras, esto no puede quedar solo en manos de los ciudadanos, sino que tiene que haber una responsabilidad, primero de las plataformas que han demostrado en las últimas semanas, las limitaciones que tienen para, en general, para evitar que la violencia sea difundida. El caso de Nueva Zelanda creo que es uno de los más dramáticos y violentos. El tiempo de transmisión de un atentado terrorista en Facebook sin que este contenido sea traído abajo es realmente algo que espanta e indigna, ¿no? Si uno sube un video hecho en casa con una canción que tiene derechos de autor, el video dura segundos, ¿no? Quizás pocos minutos. Pero uno sí puede transmitir un atentado terrorista sin que ninguna alerta, sin ninguna fórmula, ayude a detectar esto en pocos minutos. O sea, hay una responsabilidad de las distintas plataformas que, como bien decía, no pasa por una regulación del Estado, que suelen ser regulaciones peligrosas y hay Estados autoritarios como China y Rusia que demuestran lo peligroso de estas regulaciones para la libertad de expresión en general. Pasa por un tema de autorregulación y pasa por un Estado que busque que estos mecanismos de autorregulación existan y funcionen, ¿no? Y pasa también por autoridades que estemos capacitadas y sensibilizadas sobre esta problemática para asegurar que no siga existiendo esta sensación de impunidad que hace tanto daño. Ya las mujeres tienen que enfrentar violencia en las calles, violencia en sus centros de trabajo, violencia en la escuela, violencia en sus propios hogares y ahora vemos que también violencia en espacios virtuales. Yo les agradezco nuevamente a Iperderecho, les pediría si nos pueden dejar algunas de estas presentaciones para poder llevar a la Comisión de la Mujer y Familia a la siguiente sesión para que también puedan conocer este importante trabajo. Luego de la siguiente presentación vamos a tener un espacio para el diálogo, el intercambio, pero yo quisiera por un tema metodológico invitar a Joana Ramos y Camilo Armas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que nos puedan hacer un informe de cómo viene funcionando la plataforma de alerta contra el acoso virtual a mujeres. Los dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Joana Ramos Bendezú. Venimos en este caso por parte del Ministerio de la Mujer, como ha dicho el doctor. En esta oportunidad, expreso en este caso las disculpas del caso, la doctora Ana Victoria Suárez ha tenido en este caso un imprevisto de reunión, pero en este caso nos ha convocado para poder apoyarla en esta oportunidad. Es básicamente con respecto a la plataforma www.noalacosavirtual.com. Nosotros prácticamente, personalmente, la estoy viendo, ¿no? Eso lo está viendo el Programa Nacional contra la Lorenza Familiar y Sexual, ¿no? Directamente la línea 100 está apoyando en esta plataforma en los 7 días a la semana y las 24 horas. Se ha designado en este caso a un profesional, todos son abogados que están apoyando, para poder brindar la información, en este caso empoderamiento en derechos y la información correcta a los usuarios que vienen utilizando la plataforma. En este año hemos tenido en enero un aproximado de 97 registros, ¿no?, que han ingresado. En febrero 102 registros y en marzo 99 registros, de los cuales en este caso en enero han sido atendidos 73 registros, ¿no?, 24 han sido archivados por el tema de que los usuarios no dejan el correo, entonces llenan, nos dan la información, ¿no?, incluso en algunos sí son acoso, pero lamentablemente no podemos en este caso contestarles porque no han ingresado el correo electrónico donde en este caso se maneja la carta de respuesta a su consulta. Bueno, les voy a explicar en este caso lo que viene a ser la ruta de atención, ¿sí? En este caso lo que viene a ingresar es el usuario que puede ser la víctima o puede ser un tercero, una amiga, un primo o un conocido, ¿no?, que tenga información al respecto, ¿no? Ellos ingresan a esa plataforma de la alerta de no al acoso virtual, ingresan en este caso sus datos básicos y en la consulta al respecto. Entonces, esa consulta pasa al equipo especializado, ese equipo especializado lo analiza y hace una carta de respuesta al usuario. Ahora, como bien comentaba en este caso la doctora, evidentemente de los registros que tenemos es poco en este caso lo que solamente podría clasificarse como solo acoso porque mayormente está ligado en este caso a otras conductas como difamación, como chantaje, ¿no?, entre otros. Pero nosotros también en este caso lo abordamos. ¿Qué es lo que hace el equipo? El equipo en este caso tiene primera opción, si no fuera, si no fueran temas en este caso que no es acoso virtual, en este caso se clasifica y vemos si se puede en este caso ayudar, si esto tipifica tal vez en el ámbito penal, ¿no?, y se le da una respuesta. La idea es no dejarlo a la incertidumbre, sino que si lo que nos está compartiendo puede ser canalizado ya no solo tal vez como acoso, pero sí como un tipo penal, se le informa y se le da la ruta de donde debe acercarse a denunciar, ¿no?, como que se vaya a la comisaría o que vaya a la fiscalía, ¿no?, y le informamos cómo es el proceso de denuncia, ¿no? y de ahí en este caso le brindamos los servicios que corresponderían para si requiere un apoyo legal de forma gratuita, como es el Ministerio de Justicia. En el caso de que sí tipifique como tema de acoso o otro tipo de violencia en ligados que lo ve directamente el Ministerio, lo que hacemos en este caso es le contestamos qué es lo que, qué es en este caso lo que se puede, cómo se debería denunciar como acoso o chantaje sexual, ¿no?, entre otros. Y en este caso lo que hacemos es le damos la información de cómo hacer la denuncia y le brindamos los servicios gratuitos que tenemos a través de los centros de emergencia mujer. Y también lo que hacemos es poner en conocimiento ya de manera interna también la carta de respuesta al usuario, también la coordinamos con el centro de emergencia mujer, para que tengan conocimiento de que es posible que este usuario se acerque a este centro de emergencia mujer para que puedan darle el apoyo respecto en este caso a temas de acoso o incluso de violencia familiar que también nos llega. De ahí lo que hacemos también en este caso es trabajar también mucho con, cuando derivamos, es trabajar con la divindad, sobre todo por el tipo, en este caso, de acosos que reciben, que es de manera virtual. En experiencia personal hemos tenido problemas con varios usuarios respecto a ello. Nosotros derivamos y algunos nos contestan de que la divindad nosotros la mandamos a la avenida España, en Cercado de Lima, y refieren que no lo han sido atendidos. Entonces lo que canalizamos en este caso es a la fiscalía, ¿no? Los llevamos en tal caso a la fiscalía para que puedan ingresar su denuncia, o en tal caso nos vuelvan a llamar a la línea 100, o en tal caso al centro de emergencia mujer para poder ayudarlos a ingresar la denuncia. Por dicho sea de paso, sí agradeceríamos, en lo personal como equipo, agradeceríamos tener una mesa de trabajo también con la divindad, para que ellos nos expliquen un poco más de su trabajo, ¿no? Y en tal caso también nosotros explicarle qué es lo que venimos haciendo como plataforma para el usuario, y en este caso también poder coordinar, ¿no? Un trabajo. Disculpe, Cercado, se encuentra presente una representante de la divindad, entonces podemos aprovechar para luego afinar un poco estos procesos, ¿no? Porque tal vez requiera no solo una derivación, sino algún tipo de coordinación mayor para evitar que pueda haber una de esas situaciones que bien señala. Gracias. Continúe, por favor. Claro, en ese aspecto lo que agradeceríamos tal vez también así como trabajamos con nuestros centros de emergencia mujer, es tal vez también poder mandarle mediante un correo, ¿no? A poder en este caso articular un trabajo si esta plataforma aún va a continuar, ¿no? Entonces eso sí es lo que pediríamos, aprovechando que la tenemos presente en la mesa, después coordinar. Y bueno, en este caso eso es lo que básicamente estamos haciendo hoy en día, trabajando con esta plataforma al usuario. No sé si tienen alguna consulta al respecto. Creo que tal vez sería interesante si Per Derecho y también las amigas activistas que han venido y les agradezco su presencia, pueden reunirse luego contigo y tener una especie de balance sobre la experiencia de usuario de la plataforma, ¿no? Porque a veces nosotros, y me incluyo porque me ha pasado cuando trabajaba en un municipio, diseñamos un portal desde el punto de vista institucional que nos hace mucho sentido para nuestro trabajo institucional, pero a veces para la experiencia de usuario genera algún tipo de fase entre lo que nosotros buscamos como funcionarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, para evitar esa situación donde recibimos un caso que efectivamente consiste en acoso, pero no contamos con el correo electrónico para comunicarnos, ¿no? Tal vez poner como requisito para poder ingresar la denuncia, algún dato de contacto. Hay diferentes opciones que creo que sería interesante poder contar con el feedback o la retroalimentación por un lado de personas especializadas en temas virtuales, pero por otro lado también de potenciales usuarios de este portal. Sí, justo ya como la plataforma ya tiene más de un año, dentro de las reuniones con el equipo se ha podido en este caso establecer ciertos detalles, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de... en la misma plataforma sería importante que sea como un carácter obligatorio el tema del correo porque en verdad estamos perdiendo casos para poder ser contestados y también de manera opcional, ¿no? También podría ser agregar el tema de este... el teléfono, el contacto, porque ya que lo estamos viendo el servicio de la línea 100, podemos en este caso llamar al usuario. Le digo como opcional, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que, por ejemplo, nosotros como programa nacional tenemos en este caso la línea 100, los centros de emergencia mujer, los centros de emergencia de comisaría, ¿no? Entonces, pero si aún utilizan esta plataforma que es en este caso informativa, entonces por eso lo digo que ese sí quedaría como algo opcional porque tal vez algunos así como prefieren tener el anonimato, usar un seudónimo, prefieren simplemente comunicarse por correo, pero el correo sí debería ser un carácter obligatorio. Y otra observación que nosotros como equipo hemos encontrado, ya sugerencia interna, ¿no? Este... era el tema también de que en verdad hay usuarios que nos adjuntan porque el aplicativo permite adjuntar lo que son videos, fotos, ¿no? Entonces esas cosas tal vez este... creo que para nosotros como plataforma informativa no debería en este caso ser asignado porque es como decir yo como usuario, ¿no? Como usuario es como que tengo que poner algo como un medio probatorio para que crean mi versión. Y... o lo otro es que se crean falsas expectativas porque te dicen por favor dime a quién corresponde el usuario cuando nosotros no somos en este caso una unidad este... especializada para decirle si mira el usuario corresponde a tal entidad. Entonces este... creo que ese por ejemplo ese... en ese aspecto la plataforma sí debería ser modificada y adaptada en base a las experiencias que ya tenemos. Que incluso justo también la directora de este... Ana María nos ha solicitado ya en este caso el equipo que presentemos, ¿no? Este descargo ya al año de haber cumplido, ¿no? Manejándolo como profesionales pero siempre también nos ponemos en la posición del usuario, ¿no? No solamente como profesionales sino también como usuarios. Entonces les pediría y si se puede ver en el despacho que al final de la reunión puedan intercambiar datos de contacto porque creo que sí es importante que puedan tener esta reunión de experiencia de usuario. Creo que puede ser algo muy valioso para el portal y para la plataforma, mejor dicho. Sí, pues está bien. Listo. ¿Alguna otra consulta? Quisiera ahora abrir el espacio para intervenciones de los actores presentes sobre alguna de las dos presentaciones o en general cualquier tema pertinente a la temática. Les pediría que puedan presentarse y decir si pertenece a alguna entidad u organización. Adelante, por favor. Buenos días, señor congresista. Un saludo especial para todas y todos. Soy Alejandro Delgado, director general de Seguridad Democrática del Ministerio Interior. He venido con la secretaria técnica de Norma Roja del Grupo de Trabajo de Igualdad de Género del Sector Interior, ¿no? Y también la mayor montoya, ¿no? De la divindad. Entonces, el sector interior estamos acá. En principio, se señaló sobre las denuncias que no se podrían registrar, ¿no es cierto? En el sector interior tenemos en el sistema de denuncias policiales, se incorporó una casilla en la que, digamos, se registran el acoso y el acoso sexual. Eso decía, y tenemos data específica de cuánto se ha registrado en el presente año y también en el año pasado. Ese es un aspecto que hiperderecho, como se llama, creo que ha tenido una, digamos, una preocupación al respecto, ¿no? Como el Estado está dando respuesta, ¿no? Frente a este fenómeno. Otro aspecto que ha señalado la representante del Ministerio de la Mujer es de que, digamos, de que hay, no se reciben las denuncias o hay un tratamiento deficiente a las denuncias. Al respecto, el Ministerio Interior tiene la línea 1818 que recibe quejas, ¿no? En caso de que estas denuncias por violencia familiar o violencia contra la mujer, digamos, sean deficientes o no tratadas debidamente. Bueno, es un primer aspecto que quisiera apreciar, si no lo siento. Ya, gracias. Sí, como ustedes dicen. Hola, mi nombre es Kelly Periona, soy de la colectiva audiovisual Mujer Dispara. Felicito mucho el trabajo que ha hecho Hiperderecho. Es más, bueno, mi colectiva y gran parte de las activistas hemos participado en las entrevistas. Efectivamente, nosotras tenemos grupos tipo Respondonas, pero también tenemos otros grupos que están en grupos secretos, ¿no? Tenemos hasta Bolsa también Feminista de Trabajo. Tenemos, bueno, como colectiva audiovisual tenemos medios libres en Telegram, donde nos cuidamos bastante por la inseguridad que vivimos, sobre todo los que somos fotoperiodistas o audiovisuales, que grabamos, ¿no? Porque también hay un acoso no solamente en las redes sociales, sino que si te identifican y estás en la calle registrando, también vas a recibir acoso. Bien, mi observación va más para la plataforma. Yo recomendaría que, bueno, es un trabajo que tienen que hacer realmente las instituciones del Estado, salir de la caja, ¿no? romper el tema de la institucionalidad porque en grupos como Respondonas, en chats, en los que participamos, en esta suite y donde estamos muchos activistas, a veces dicen, ¿dónde hago la denuncia? ¿Y qué hago? No me hicieron caso. Y ni siquiera nosotras mismas sabemos. Y a veces no tenemos tiempo para preguntarle a una persona encargada del tema. A veces llamamos a una amiga, a una ONG, a una abogada, a pedir ayuda porque no sabemos ni siquiera nosotras a dónde ir. Y a veces te escriben hasta personas desconocidas, te adjuntan la denuncia, hasta las fotos de los golpes que tienen y no sabemos ni siquiera nosotras a dónde ir. Y a veces les aconsejamos y, bueno, es un poco angustiante porque dejamos a la deriva los casos, ¿no? Esperando que puedan tener también un buen cauce y lo ideal sería poder darle la información correcta y certera. Y si es que ya hay una plataforma, hay una línea, saber que, o sea, que van a llamar y a veces las personas dicen, o las chicas dicen, ya llamé y no me hicieron caso. O me han dejado la deriva o también las falsas expectativas porque a veces se cree que va a tener la solución rápida y no es así. Entonces, no sé si poder tal vez capacitar o tener una campaña digital donde se diga exactamente un directorio a dónde, a quién llamar y qué hacer. Y que algunas personas de la plataforma o de las identidades puedan estar en estas redes para que cuando alguien pida esa ayuda, ha pasado que dicen, estoy al lado de mi casa, estoy en Cusco y están golpeando a una mujer, estoy llamando al patrullero y no, no, la escuchan gritar. Entonces, todos ahí ayudándolas, ¿no? Puede pasar eso en la madrugada, chicas que ni se conocen, abogadas que salen a la comisaría para apoyar a esta mujer a altas horas de la noche porque tienen el temor de que no van a ser escuchadas. Entonces, esa abogada o esa activista que fue también se expone porque no sabe lo que le va a pasar o si después va a recibir un mensaje de alguien que le diga, yo sé dónde vives, voy a secuestrar a tu hermano o sé qué estás haciendo. ¿Qué pasa? Bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Yo soy Suiri Sobrino, soy periodista y activista contra el acoso. En primer lugar, quería contar aquí una experiencia que he tenido esta semana. Como le comenté a María Liv, he recibido correos, mensajes a mi correo personal en donde en primer lugar se me ofrece una fotos. En primer lugar, se presenta hacia mí como un fotógrafo, no sé, y después que me ofrece 50 mil dólares, le pregunto para qué, que especifique qué es lo que quería y me dice que es para una, o sea, con una modalidad diciéndome como que necesitaba la evidencia de una infidelidad de una persona que se parecía a mí. Entonces le explico qué es lo que, le pido que me especifique qué es lo que quería que yo haga y me dice un encuentro sexual para que eso sirva de evidencia para la otra persona. Entonces, yo le pregunto de dónde me conoce o cómo sabe de mí y me dice que por redes sociales. Y lo que me parecía extraño es que si me conoce, me había visto por redes sociales, ¿por qué no me escribía por redes sociales y cómo sí tenía mi correo personal? Que mi correo personal es un correo que utilizo, como soy periodista, no es que lo tenga secreto, pero lo manejo en mis espacios cercanos, ¿no? Me parecía raro que alguien me escriba mi correo. Entonces no sabía qué hacer porque además en mi firma del correo está mi número de teléfono. Entonces me sentía muy expuesta y yo por lo que sé, por lo que soy activista, sé que esas cosas pasan, pero pasan a tus redes sociales. Me parecía muy extraño y me sentía muy incómoda y muy expuesta que la comunicación haya sido por mi correo personal. Entonces le consulté a Fátima Toche y ella me recomendó que vaya a la delinquir y porque apareció una captación para trata de personas, su explotación sexual, pero yo también sé por los conocimientos que tengo que yo no soy el público objetivo de la trata de personas porque soy una persona de 29 años, no soy una persona que está en situación de vulnerabilidad y además soy activista. Es más, cuando yo le pregunto a esa persona que me manda los correos, le digo, ¿qué sabes de mí? Y me dice que eres periodista y que eres activista. Entonces me parece súper raro que incluso me pase eso a mí sabiendo que soy activista. Entonces fui a la delinquir y efectivamente, como Fátima ya me había dicho, esto no es un delito, porque soy una persona mayor de edad, no va a pasar nada. Entonces yo creo que quería dejar constancia, que me permitan dejar algún tipo de constancia que estaba pasando, dejar el correo donde me había llevado esta información y de repente este correo estaba implicado en algún otro caso, ¿no? Le pedí que me... no fui mal atendida, fui a la división de trata de personas, pero sí no pudieron atenderme en el sentido que yo quería dejar una ocurrencia, porque yo sabía que eso no era un delito. Pero no me permitieron dejar una ocurrencia, parecía que no es algo que se dé, ¿no? No me atendieron mal, dejé las impresiones de los correos que había recibido y lo que me recomendaron fue... porque hasta ese momento yo había seguido el juego, ¿no? Entonces lo que me recomendaron fue que sea explícita en que yo no quería nada y que si él seguía insistiendo, entonces ahí yo podía denunciar acoso, ¿no? Y eso fue lo que hice, saliendo de ahí le dije que no quería, que nunca estuve interesada, que solamente quería averiguar dónde me conocía, pero que si sigue molestándome yo lo voy a denunciar. Al minuto me dio otro correo diciendo que para nunca que eres, yo te lo voy a explicar personalmente. Entonces me asusté porque es una intimidación, decidí no responder y decidí también que si había otra comunicación ya iba a denunciar por acoso. Felizmente ahí ha quedado, pero a lo que voy es que yo siendo activista ni siquiera sabía qué hacer con esto que me había pasado, porque sé que no es un delito, pero no porque no sea un delito deja de hacernos sentir intimidadas. Yo en esos días después, porque ha pasado cuatro días, cada vez que me llevo un correo me siento angustiada porque no sé si sabe hacer él, no sé quién es, no sé si me conoce o no me conoce porque la misma policía que me atendió me dijo, esto no le pasa a chicas como tú, tan mayores o qué sé yo, no será alguien que te conoce, sí, pero cómo lo sé. Entonces todavía nos sentimos desprotegidas a pesar de que hay todas estas iniciativas, pero creo que como decía Kelly, las iniciativas institucionales de parte del Estado deberían ser un poco más cercanas. De pronto, yo sé que hay también una intención de articular más con las colectivas, pero creo que eso debería ser un trabajo constante, porque como decía Kelly, nosotras nos sentimos incluso un poco más seguras compartiendo esta información en las redes de apoyos que tenemos en redes sociales. Entonces por ahí podemos hacer un trabajo en conjunto con el Ministerio para que esto sea más rápido y para que nosotros no nos sentamos así desprotegidas. No es la primera vez que me pasa algo así, soy periodista y como le decían en la presentación de Hiperderecho también, las periodistas estamos muy expuestas a ataques de todo tipo por decir nuestras opiniones y hacer nuestra chamba nomás. Entonces, me ha pasado con mis datos personales en aplicaciones de taxi, me ha pasado mi trabajo de periodista y algo también que creo que no se dejó en la presentación es que otra cosa que también nos expone a violencia en línea es denunciar. O sea, nosotros no solemos denunciar, judicializar nuestros casos porque es difícil, porque es trabajoso, porque es largo y preferimos las redes sociales por lo menos para exponer a nuestro agresor. Pero cuando pasa eso recibimos todo tipo de ataques personales que tienen que ver con nuestra sexualidad, nuestra apariencia, nuestro pasado. Entonces es terrible y lo hacen de una manera impune. Entonces, ¿qué hacemos con personas que nos atacan solamente por denunciar? ¿Dónde podemos ir? ¿Qué podemos hacer? Es una situación de bastante impotencia. Y esa sería mi intervención por ahora. Gracias. Muchísimas gracias, en especial por la confianza y la valentía de compartir tu testimonio personal. Sí, adelante, por favor, y luego vamos por aquí. Sí, aprovechando en este caso la intervención, Kelly, creo que justo hablabas. Bueno, lo que comentabas, nosotros como Ministerio, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, tienen en este caso servicios de apoyo, como es en este caso la línea 100 y el chat. Muy aparte de ello, de manera presencial, contamos con Centro de Emergencia de Mujer y con Centro de Emergencia de Mujer Comisaría. E incluso, digamos, a nivel de Centro de Emergencia de Mujer, hoy en día tenemos como 200, perdón, 346 Centros de Emergencia de Mujer. Uno de ellos, estamos como piloto, ha iniciado un hospital en Piura, en el distrito que es 26 de octubre. De ahí, en este caso, 100, por convenio con la policía, ¿no? Ahora hay 100 Centros de Emergencia de Mujer Comisaría que tienen horario de detención de las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también en este caso tenemos 245 Centros de Emergencia de Mujer que atienden, 240 atienden de 8 de la mañana hasta las 4 y cuarto de la tarde, y hay 5, en este caso, que fueron los que iniciaron justo para este piloto para que impulsara las comisarías 24 horas, que fueron el de Vía El Salvador, fue el del Callao, fue en este caso el Porvenir en Trujillo, fue Miraflores en Arequipa y el Estercado de Lima, en la misma sede del Ministerio. Entonces, hoy en día, en este caso, cualquier personal que te contacte, los equipos están conformados por un abogado, una trabajadora social y una psicóloga, ¿no? De manera, en este caso, ellos hacen el acompañamiento, en este caso, a las víctimas. También en este caso dan la orientación, en este caso también a los familiares, ¿no? Que también a veces acuden a nosotros o profesores. Y en este caso también tenemos centros, perdón, tenemos también el servicio, el SAU, el servicio de atención urgente, que en un plazo máximo de 48 horas, dependiendo de la distancia, el equipo conformado por los tres profesionales va al domicilio. Hoy en día, tenemos en este caso en Lima, el SAU, y también estamos también en Arequipa, que se también está, en este caso, implementando. Eso de todo va por temas de vulnerabilidad y lo que es alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, en temas de menores de edad, en temas de adultos mayores, personas con discapacidad o madres gestantes, por ejemplo, ¿no? Ahí, en este caso, cuando sea en riesgo la vida, en caso de urgencia, ¿no? Ahí, en este caso, el equipo SAU va, van los tres profesionales, abogados, psicólogos y trabajador social. Y en este caso, si es necesario, retira, ¿no? Retira, en este caso, a la víctima. Va a hacer, en este caso, la denuncia. Y hasta que den las medidas de protección, no lo desampara. Y de ahí ya el profesional canaliza con el centro de emergencia de mujer, que le corresponde de acuerdo a su jurisdicción. Pero sí contamos, en este caso, con apoyo. Igual forma, sea de madrugada, como le digo, la línea 100 atiende las 24 horas del día, los 365 días del año. Se pueden comunicar. En la línea trabajan abogados y psicólogos que están especializados en el tema de violencia familiar, acoso, maltrato infantil. Y otros temas, en este caso, que no vemos directamente, digamos, fue un chantaje, no hubo una exorción, por ejemplo, no es que lo desamparemos al usuario, lo canalizamos con la institución que corresponde. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, la línea 100 está, en ese caso, disponible, ¿no? Para cualquiera, en ese caso, de tus amistades o conocidos, o personas, en tal caso, que están buscando tu apoyo. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Alejandra González, directora de Protección de Datos de la Dirección General de Transparencia, que es la Información Pública y Protección de Datos del Ministerio de Justicia. Agradecer la invitación del congresista de Belaunde para participar en este mes el día de hoy, porque para mí este tema es de sumo interés. Felicitar a Iperderecho por la investigación. Nosotros, en la Dirección de Protección de Datos, tenemos campañas para dar a conocer a las personas las funciones de la Autoridad de Protección de Datos, pero también para prevenir riesgos por un tratamiento inadecuado de protección de sus datos personales, ¿no? Porque muchas veces no conocemos cómo activar la privacidad en nuestras redes sociales o nos sobreexponemos, lo cual nos pone en riesgo, ¿no? Sobre todo para menores de edad. El año pasado hemos hecho un video sobre grooming, ¿no? Que está dirigido a... vamos a trabajar, señor, con colegios con ese video. Pero también vamos a tener campañas en la calle, en las plazas públicas para las personas. Entonces yo quería comprometer al Ministerio de la Mujer y al Ministerio del Interior que nos acompañen este año difusiendo la plataforma, porque muchas personas no conocen que hiciste esta plataforma, ¿no? O no conocen que hiciste una división contra la trata. Entonces sería bueno aprovechar los espacios, de repente no son tan grandes, pero son espacios y llegamos a cierta cantidad de gente importante, para dar a conocer a la población que existe en estos medios, cómo prevenir. Incluso el año pasado nos acompañó CHS Alternativo explicando a las personas cómo poner la privacidad en sus redes y en sus teléfonos, ¿no? Porque muchas veces queremos compartir esta información, pero no con todas las personas, sino con un grupo y no sabemos cómo hacerlo por la tecnología, pues avanza bastante rápido, ¿no? Entonces yo quería en esta mesa, de repente al finalizar la mesa, intercambiar correos electrónicos para poder coordinar para las próximas actividades que vamos a tener. Muchas gracias. Adelante para aquí y luego vamos para acá. Buenos días con todos. Mi nombre es Marco Torres, soy representante del Ministerio de Educación y quiero primero agradecer la invitación. Creo que es la primera vez que estamos participando de esta mesa. Y quería hacer referencia a algunos de los puntos que se han mencionado en la investigación, que creo que también es oportuno felicitar por el trabajo que se ha realizado. Claramente ha sido un trabajo serio y los resultados nos demuestran que es una problemática que se tiene que atender de forma inmediata, ¿no? Y que se requiere de una serie de actores para poder encontrar una solución frente a ella. Lo que quería mencionar era que, lamentablemente, yo no soy de la dirección que ve toda la parte de educación básica regular, que ve toda la parte vinculada al currículo, a las capacidades, de las competencias, pero sí quería mencionar que existen contenidos y competencias vinculadas al ejercicio de la ciudadanía, a la identificación de tus derechos, incluso al uso adecuado de los medios informáticos, ¿no? A través de los medios de comunicación, el uso de internet, los cuidados y los riesgos que se deben de tener. Entonces, existen competencias, contenidos y capacidades vinculadas a estos temas que están desarrolladas desde diferentes áreas curriculares. No puedo detallar más sobre el tema porque no soy especialista en ello. Sin embargo, también quería mencionar que el Ministerio de Educación, desde el año 2013, viene implementando una página web para recoger hechos de violencia escolar contra las y los estudiantes, ¿no? Tenemos una plataforma web que es el CICB, es www.cicb.pe, donde se puede reportar cualquier incidente o hecho de violencia. Recogemos hechos de violencia, desde violencia física, psicológica y también violencia sexual, ¿no? Estamos cerca de, en casi cinco años de funcionamiento, tenemos cerca de 30.000 casos reportados, muchos de ellos violencia entre estudiantes, pero también recogemos violencia en la cual el agresor es un personal de la institución educativa, ¿vale? Es decir, un personal directivo, docente, ¿no? O personal administrativo de la institución educativa. Adicionalmente, el CICB está pasando por un proceso, digamos, de mejora, de optimización, si se quiere, y en los primeros días de marzo hemos complementado la plataforma web con un call center. Tenemos ahora una línea gratuita que funciona de 8 a 8, de lunes a viernes, que es 0800-76888, en donde hay profesionales, son seis personas, para ser más exactos, son psicólogos y abogados, incluso dos de ellos habrán quechua, que recogen reportes sobre hechos de violencia contra las y los estudiantes, ¿no? Lo importante de esto es que nosotros tenemos muchos reportes que ingresan en donde claramente no se identifica la situación de violencia y o nos faltan algunos otros elementos para que como Ministerio de Educación podamos actuar inmediatamente. Entonces, el call center lo que nos va a permitir ahora es recoger a través de una llamada información complementaria sobre el hecho de violencia y nosotros calificarla, validarla, y a partir de ello activar nuestros sistemas de alerta a nivel de las direcciones regionales de educación, las unidades de gestión educativa local, que son las UGELs, y por supuesto las instituciones educativas. Y con eso termino. Desde el año pasado hemos logrado que en todas las UGELs, y este año también en todas las DREs, que son 220 UGELs y 26 DREs, que son direcciones regionales, exista una especialista en temas de convivencia escolar. Entonces, esto es importante porque, digamos, no teníamos antes a una persona dentro del UGEL o del ADRE que sea especialista o profesional en temas vinculados a la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos ahora 220 profesionales en las UGELs y 26 a nivel de las DREs, que tienen funciones específicas de, principalmente, ante una situación de violencia, por ejemplo, ellos se apersonan a la institución educativa, dan asistencia técnica, establecen algunas medidas de protección con el director de la institución educativa en base a unos protocolos que se han aprobado, y en algunos casos incluso apoyan el proceso también de acceso a la justicia en coordinación con el MIN, con el Ministerio Público y con la Policía. Y esto es sumamente importante porque nos da la posibilidad de estar a nivel nacional, a nivel de todo el territorio, y poder atender oportunamente los casos de violencia. Gracias. Muchas gracias. Aylanda, por favor. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Yo soy Norma Rojas, del Ministerio del Interior. Yo quería poner algunos puntos en la mesa. El primero, resaltar el trabajo que han presentado. Porque esto, la sociedad civil aporta mucho en lo que es investigación, no solo para que nosotros como funcionarios y servidores públicos podamos mirar qué está pasando, sino también para tener una base cuando se hace el tema de política pública, ¿no? Entonces, ahí les las felicito por el trabajo que se ha desarrollado. Y también porque da luces a que nos estamos enfrentando a una violencia que cambia. Y que eso, por ejemplo, para el tema del sector interior, con lo que es la policía, es un reto con lo que corresponde a lo que es la denuncia, la elaboración de la prueba y la investigación, que es lo que estábamos hablando con la mayor, ¿no? Entonces, esto también aporta a plantearnos nuevas maneras de poder enfrentar las diversas formas de violencia. Y ahí también felicitar el trabajo, porque mientras nosotros escuchábamos lo que ustedes nos planteaban y también habíamos buscado en Internet el informe, nosotros, por ejemplo, como Dirección de Seguridad Democrática, ya el doctor ha dicho los avances que tenemos, pero también tenemos una función que es el trabajar contenidos en el tema de violencia, porque somos, la unidad de derechos fundamentales está dentro. Entonces, ahora se está trabajando en la especialización de la policía, porque el sistema que se acaba de instaurar el año pasado para la protección en el tema de violencia, habla de eso. Y creo que uno de los temas que debemos incorporar ahora, y vamos a tener algo de información, es justamente la violencia en línea, la violencia de género en línea, ¿no? Como ya le ha puesto a usted el congresista el nombre, nosotros también lo tendremos que incorporar como... En realidad, me lo he robado desde el derecho, ellos fueron los primeros. También lo tomamos nosotros entonces, y ya tenemos información, ya tenemos cosas muy concretas para poder incorporarlos ahí, y es una especialización que va a ir a comisarías y también a unidades de investigación, ¿no? El otro punto es la plataforma que ya han presentado nuestros compañeros del MIM, que en este año, Ana ha venido participando en esta mesa todas las reuniones que hemos tenido, y también como sector queríamos aportar que tal vez debería... Bueno, primero yo sé que se va a actualizar de acuerdo al decreto legislativo 1410, pero una de las cosas que se hablaban acá es ver la posibilidad, si puede haber un chat en línea, o de repente hacer el link al chat en línea del MIM, algo que permita la respuesta inmediata, ¿no? Porque además ya está el referente ahí, ¿no? Ya está la plataforma. Y lo otro es también incorporar la ruta, porque todo acto de violencia de género contra la mujer y el grupo familiar tiene un nivel de protección que ampara la ley 33.64, ¿no? Por ejemplo, yo en la página que tienen las compañeras que han... de hiperderecho hay una ruta, por ejemplo, muy sencilla, que también debería, en todo caso, poder mirarla para ver cómo la adaptamos para el tema de la plataforma, que me parece muy interesante. Y finalmente, comentar que ayer ha habido una reunión en el MIM, justamente porque van a lanzar una campaña contra el acoso sexual, pero creo que es en espacio público, pero de todas maneras es una oportunidad para poder también ver qué otros temas se pueden aportar ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y sí, y luego vamos. Sí, yo soy Carlota Ochoa, vengo participando aquí en la mesa desde el año 2017, vengo en representación de la Dirección de Fortalecimiento de las Familias, he venido también con mi compañera de trabajo, que se va a incorporar ya en las futuras sesiones a convocar, ¿no? Es importante, en todo lo que hemos escuchado, felicitar el trabajo de la sociedad civil, también felicitar el esfuerzo que está haciendo el Estado, a través del Ministerio de la Mujer, para continuar con esta plataforma, y también felicitar, digamos, el aporte que están haciendo los sectores que intervienen, digamos, en la implementación de, digamos, de estas rutas. Pero creo que es importante, con lo que hemos escuchado, que debe de difundirse aún más, digamos, no solamente la plataforma, sino las rutas de atención, de denuncia y de protección, como tú bien dijiste, de una manera amigable, para que todos los que estén en un momento, en un problema, sepan, o sea, no tengan la necesidad de estar llamando a un abogado, o un amigo, o qué, sabes, no, sino, ya sé lo que tengo que hacer e inmediatamente. Y también, como han recomendado, el chat que permite a esa persona tener una respuesta inmediata, sí, te hemos escuchado, vamos a ir juntas, ¿no? Eso es. Antes de pasar, solo avisarles que el congresista ha salido unos minutos, porque tiene ahorita una reunión por Skype, y se integra de nuevo. Pero estamos grabando todo, para también luego compartirlo con ustedes. Adelante. Muy buenos días. Quien les habla es la mayor Montoya. Primero que nada, efectivamente, en la DIRINCRI no se dejan constancias. Normalmente la DIRINCRI no recibe constancias porque la DIRINCRI es una dirección de investigación. Las constancias se deja, este, lo toma la comisaría, ¿no? Porque muchas veces la, incluso, este, cuando uno va a dejar una constancia, tienen que ir a hacer la verificación. No hablo en este caso, pero sí en términos generales. Entonces, es por ese motivo que tipo de constancia se deja. Cualquier tipo de constancia lo reciben las comisarías. Normalmente cuando uno escucha la división de delitos de alta tecnología, lo relaciona inmediatamente con lo que es las redes sociales. Sin embargo, hay temas que la división de alta tecnología no los ve. Y uno de estos es justamente el acoso. ¿Por qué motivo no lo ve la división de alta tecnología y no se reciben las denuncias ahí? Porque el acoso es un delito contra la libertad. Entonces, quienes normalmente ven esto es secuestros. Es secuestros. Entonces, cuando llegan este tipo de denuncias a la división de alta tecnología, no lo recibimos directamente. Nosotros lo que vemos en alta tecnología es la pornografía infantil, porque tenemos un departamento de ciberprotección de niños, y las proposiciones a niños, niñas y adolescentes. Las proposiciones sexuales, este tipo de cosas, a los niños y a los adolescentes. Más no vemos el acoso, así sea, o sea, muchas veces, como estamos hablando de que los acosos vienen a través del Facebook, del WhatsApp y todo eso, lo relacionamos directamente a la división de alta tecnología. Más no, nosotros lo vemos como el delito primigenio, que es el, valga la redundancia, el acoso que es parte de los delitos contra la libertad. Por eso es que son derivados a la unidad de secuestros. Entonces, eso es lo que está sucediendo, por eso es que dicen, muchas veces los mandamos a la divindad, pero la divindad no lo recibe. Es porque no lo vemos propiamente. Se ve el delito primigenio que es contra la libertad. Una consulta, porque, por ejemplo, de un usuario que se derivó a la divindad, nosotros llamamos, porque ya teníamos cierta cantidad, ¿no?, de usuarios que decían, entonces hicimos la llamada a la divindad, al teléfono, bueno, no lo tengo en la mente, era un fijo, y una técnica nos dijo, le preguntamos, mire, nos presentamos como institución, la plataforma que usamos, hemos recibido tal caso, dice tal cosa, ¿no?, que recibe, era hecho por chantaje sexual, ¿no?, entonces, bastantes mensajerías, le contamos. Y dijo, sí, la divindad lo ve, que vuelva, en este caso, a asistir y que pregunte por tal técnica, que ahí en este caso le va a canalizar. Entonces, ahora con lo que usted me informa, me genera incertidumbre, por eso que creo que sí sería recomendable, ¿no?, hacer una mesa de trabajo y definir bien, porque en tal caso, lo que menos queremos nosotros tampoco es que el usuario se sienta engañado y que gasten, tal vez son de bajos recursos, gasten su pasaje para ir hasta allá, y al final no van a recibir nada, y peor aún, ni siquiera le dicen a dónde ir, porque no manejan. Entonces, eso sí sería, bueno, como le digo, en lo personal, yo he hablado también, y así es lo que me dijo, se coordinó, y nos dijo que le iban a atender. Sí, a ver, así como es la primera vez que estoy en esta mesa de trabajo, este año también yo he llegado a trabajar en realidad a la direngría, en la División de Delitos de Alta Tecnología. Entonces, posiblemente suceda lo que yo converso, hablo ya de manera personal, lo que converso con la gente con la que trabajo, ¿no? Oye, el ciudadano viene a buscar un tipo de solución, no viene a que nosotros le demos un problema más. Si yo al ciudadano que viene con el problema de que le están acosando, que le están escribiendo, y le voy a decir, ¿sabes qué? Acá no lo veo, vete para tal sitio, ya es un problema más que le estamos dando. Entonces, normalmente, o en algún momento sí me ha tocado recibir a una persona así, leo, no te cuesta nada atenderlo, ¿ya? Y esa atención, posiblemente, lo que tú escribas, lo que tú denuncias, ya derivarlo o transcribirlo. Que puede suceder a título personal, voy a repetir, ya estoy hablando a título personal, lo cual yo lo haría también posiblemente en una comisaría. Es lo que realmente la institución está buscando, que el ciudadano no se vaya dejando de ser atendido. Pero si hablamos en lo que dice el papel, el papel indica que el acoso es un delito contra la libertad, lo cual no lo ve alta tecnología. No sé si me estoy dejando entender, ¿no? Vuelvo a repetirles, la idea es no dejar que el ciudadano se vaya desatendido, pero es derivarlo posiblemente, ¿no? Y si en caso está en nuestras manos resolver el asunto, pues vamos más allá, ¿no? Pero, este, bueno, voy a caer en redundancia si vuelvo, si sigo en el mismo orden. Sí. Como ya indiqué hace unos minutos, es importante, o sea, existe la ruta de atención, existe la, digamos, la ruta de atención para el ciudadano, conforme ha dicho la representante del Ministerio de la Mujer. Entonces, como dijo el congresista, sería importante que después de la reunión los operadores se puedan reunir y hacer una mesa de trabajo para establecer las rutas de atención. Porque si un ciudadano va a ir a la comisaría, no solo va a ir en busca de atención, ¿no? Y también la comisaría no solamente va a ver por dónde va a llevar, por dónde va a derivar, no. Se tiene que definir cuál es la ruta. El ciudadano va, se le atiende, ya. Bien, esa no es, digamos, ese no es el grupo de trabajo que ve ese tipo de delitos. Perfecto. Entonces, ya definir a dónde se va a derivar la denuncia. O sea, yo creo que acá todos tenemos las mejores intenciones, sobre todo de cumplir la norma y de proteger, digamos, al ciudadano que ha sido afectado en sus derechos. Pero también como operadores tenemos la responsabilidad de establecer las rutas de atención para que no haya ese tipo, digamos, de desatenciones, ¿no?, que puede dar algún operador, no solamente de la policía, sino también de cualquier otro sector, ¿no? Eso. Bien. Complementando la información que todos han venido dando, ¿no? Yo también soy del Ministerio de la Mujer, actualmente estoy en la DIF, pero estuve por muchos años en el Programa Nacional contra la Violencia. Si bien la parte de atención ya ha sido dada por mi compañera, la parte de prevención es importante. El año pasado se hizo toda una campaña de no al acoso virtual a nivel nacional. Se realizó a través de los centros de emergencia mujer, ¿no? Entonces, yo sí considero que no se debe tampoco perder de vista la parte preventiva. Se trabajó mucho con cabinas de Internet, estaba tratando de recordar yo, con los colegios, con las organizaciones sociales de base, difundiendo toda la problemática para hacer labor preventiva. Y eso a través de la plataforma también se ha ido registrando, por lo cual ustedes tienen un resumen estadístico de lo que se trabajó durante todo el año 2018. En este 2019 me han dicho que no están continuando con la campaña, no podría decir las razones, pero, claro, una campaña empieza y termina, pero yo creo que en este caso debería de haber mayor sostenibilidad en el tiempo porque todavía está bastante como nuevo el asunto y yo creo que es importante continuarlo, ¿no? Yo lo sugeriría que lo pudieran considerar para que el programa lo pueda realizar a través de la unidad de prevención, ¿no? Gracias. Hay una pregunta que justo me dejó el congresista, que él quería saber para hiperderecho, ¿cómo es que podemos apoyar el trabajo? Bueno, para nosotros lo que estamos haciendo este año es difundiendo la investigación. Tenemos varios objetivos, pero uno de los primordiales que os escucho y coincidimos bastante acá es de saber esto, ¿no? Conocer, uno entender que es una violencia, que es una dinámica muy grande, que involucra a muchos, a muchos actores, pero también como que poder hacer este tipo de asociaciones, ¿no? Para nosotros la información que nos han dado ahorita, por ejemplo, es nueva y eso que hemos investigado un montón, en verdad, hemos tratado de hacer lo posible porque nos escriben diciendo, me está pasando esto, ¿a dónde voy? ¿qué hago? Y, o sea, en hiperderecho también tenemos abogados, así es como hemos podido hacer lo de la ruta de denuncia. Nos ha costado entender y aún no comprendemos por qué, por ejemplo, por qué el tema de pornografía no consentida, que está como delito, como la distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, es una ruta aparte de cómo hacer la denuncia, a diferencia del chantaje sexual, del acoso, del hostigamiento, y es como importante saber para nosotros poder difundir bien esa información. Entonces, lo que a nosotros sí nos parece importante es poder hacer alianzas, porque la información la tenemos, y desde sociedad civil, desde ministerios, la divindad de la divincri, o sea, poder llevar esta información para que ustedes la repartan, pero también para poder plantear, ya sea, campañas de prevención, campañas de conocimiento, algo en conjunto. O sea, nosotros estamos totalmente dispuestas a tener este tipo de reuniones con la plataforma, a ver qué se puede hacer. Sí, no, ese era exactamente el mismo punto que yo tenía, así que solamente hacerle eco a lo que dijo María Liv. En verdad, yo estaba apuntando todo lo que todos los ministerios han estado compartiendo, porque hay muchas cosas que no sabíamos, la campaña de datos personales, por ejemplo, es algo que nosotros consideramos importantísimo, de parte también de la autodefensa de las ciudadanas. El currículo de capacidades y competencias, también sobre ciudadanía digital, también es muy importante. Entonces, en realidad, nuestro pedido principal es que, por favor, nos incluyan en las próximas mesas de trabajo, no solo a organizaciones como Hiperderecho, que busca justamente entender derechos digitales y tecnología, pero también, como decían Kelly y Suiri, activistas, a personas que están viviendo el problema, para que sean justamente sus experiencias las que informen estas campañas, las que informen todos los programas de prevención, las que informen, por ejemplo, qué información se debe incluir en la ruta de denuncia. Algunas de las preguntas que yo estaba apuntando es que quedan muchas incógnitas. Por ejemplo, ¿qué hace una persona que está recibiendo un ataque de manera anónima? ¿A dónde va? Porque muchas veces lo que hemos escuchado es que van a la comisaría y dicen, bueno, pero si no me dices quién te está atacando, entonces no te puedo ayudar. Entonces, como comentaba Suiri, en su experiencia, tiene que vivir con la incertidumbre, con la frustración, y tiene que haber algún tipo de mecanismo para acompañar también a esas personas que están viviendo ese tipo de violencia. Que sean atacadas por una persona de manera anónima no significa que no estén siendo víctimas de violencia y, digamos, el Estado tiene que tener también mecanismos para acompañar a esas personas. Otro punto que me llamó la atención es cómo recoger las pruebas. Esa es una pregunta que nos llega muy seguido, porque dicen que quiero asegurarme de que o lo tipifiquen como delito, o que me digan exactamente qué hacer o que me tomen en serio, por último. Entonces, a veces llegan, por ejemplo, a la comisaría con pantallazos y dicen, bueno, el pantallazo no me sirve, tienes que mandarme el enlace, pero luego vas al enlace y ya borraron el comentario. Y nosotros, como hiperderecha, hemos estado tratando de encontrar mecanismos para darle la vuelta a estos problemas, ¿no? Como dando herramientas, como si usas esta herramienta, puedes conservar un enlace en la nube y ya no se va a borrar, pero estamos actuando de una manera reactiva. Como nos llegan los problemas y decimos, ya, ¿cómo le damos la vuelta? Yo creo que son problemas y preguntas que el Estado, las diversas instituciones del Estado, tienen que considerar a la hora de diseñar sus programas, sus campañas. Entonces, como dijo María Elif, mi único pedido es que nos incluyan en las futuras mesas de trabajo para poder también seguir informando el suyo con las preguntas que nosotros recibimos. En realidad es algo rápido. Como activistas feministas, nosotros luchamos por la igualdad, por las poblaciones vulnerables. Y justo tomando el tema que hace el trabajo que hace la Divindad, hablando sobre las infancias, hay un tema muy fuerte de acoso virtual para los niños, el tema de pornografía, el tema de grooming. También considero que es un tema, ya que las infancias son derechos de sujeto, que también traerla a conversación en esta mesa, porque casi no se habla mucho del tema. Yo sé que hacen ese trabajo los de la Divindad y tengo, bueno, la experiencia que tuvimos desde las activistas y en el activismo mismo, nos ayudaron, pero teníamos que ser precisas. Entonces, eso es quitarle a veces horas a tu trabajo, a lo que tú haces como ciudadano común. Entonces, sí, es el tema de la línea 100, me parece súper valioso, pero la cercanía que hay en las redes sociales, que son automáticas, que son al instante, que te está diciendo una voz humana en una institución, es más fiable para una víctima de violencia que llamar una línea con alguien que a veces vas a estar marcando todos los números, o qué sé yo. Hay todo un tema como que hay una ruptura. Entonces, creo que es un trabajo que tenemos que hacerlo en alianza y tenemos que poner las manos y el hombro y todo lo que sea, porque queremos que haya un cambio y queremos que también funcionen las plataformas y queremos orientar a las víctimas para que puedan tener solución hacia sus vidas, ¿no? Y esto abarca mujeres, las niñas, los niños. Entonces, es lo que yo desearía acotar. Y eso sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Isabel Ortiz, vengo de la Defensoría del Pueblo. Primero felicitaré y perderecho por la grata intervención, ¿no? Y también por el informe. Nosotros ahorita estamos trabajando con la web de una vez por todas, de la Defensoría del Pueblo, que es una web para promocionar, para ejercer promoción de derechos. Y también donde tendríamos piezas gráficas en la cual se orienta a la víctima la ruta de denuncia de una manera mucho más amigable, ¿no? Primero sería bueno definir cuál sería la ruta óptima en caso de violencia de género en línea, ¿no? Para poder, de esa manera, nosotros plantear una pieza gráfica o alguna manera de poder informar a todas las personas que ingresan a nuestra plataforma dónde acudir cuando suceden ese tipo de hechos, ¿no? Por otra parte, también nosotros nos comprometemos a difundir el informe o alguna data respecto de promoción de derechos, que tendrían vinculados a lo que serían temas de violencia de género en línea. Gracias. Miren, mi consulta es algo puntual en ese caso con la representante del Divindad, porque en verdad no quisiera irme con una interrogante. Como les dije, yo directamente trabajo en la Línea 100. Entonces, la Línea 100 o cualquier otro servicio, el CHAT, el Centro de Emergencia de Mujer, en temas de acoso, que lo estamos abordando a raíz que salió el Decreto Legislativo 1410, cuando no conocen la identidad, en ese caso, de las personas que se generan diferentes cuentas y van con el mismo contexto, el mismo tipo de mensaje, normalmente nuestro procedimiento es que vayan a la Divindad, ¿no? Porque en una oportunidad, no sé en qué reunión fue, pero quedaron que iba a ser con ellos. Pero si ahora en ese caso la licenciada dice que no es la Divindad solamente cuando se trata en temas infantiles, propuestas, ¿no?, pornografía infantil o B, entonces, ¿a quién acudimos? ¿A dónde voy? Que me lo deje claro para yo hoy mismo informarlo, sobre todo a la gente de la Línea 100, y pasarnos correos para decir cuál es la ruta correcta, porque estamos en tal caso malinformando de manera innecesaria. Sobre todo en lo que me refiero a acoso virtual, básicamente a acoso virtual, porque acoso, bueno, ya sabemos el procedimiento, ¿no? Vuelvo a repetir e insisto. Si bien es cierto, todo es virtual, lo normal es que lo relacionen con alta tecnología, pero en la policía vemos lo que es el delito primigenio. En este caso, en el acoso, es contra la libertad. El delito contra la libertad lo ve secuestros, no lo ve la división de alta tecnología. Entonces, es dirigido hacia secuestros. Vuelvo a repetir y disculpen de que sea tan redundante. Van a ir a Divindad, posiblemente se les reciba la denuncia, pero no es el camino a seguir. El camino a seguir es a través de secuestros. Disculpe, entonces el área de secuestros es el que va a hacer el análisis, en ese caso de los pantallazos, del celular, del WhatsApp, de todos los medios virtuales que son acosados. Lo que pasa es que en puntual no es por incomodar, solamente que como informante y trabajadora, quiero que me quede claro para poder también explicarlo. Y sobre todo, como le digo, imagínense, uno hasta para cosas simples, de pago de servicios personales, es incómodo que me pasen una venta niña, me pasen otra, imagínense para una víctima. Entonces, lo que nosotros menos queremos es victimizarlos. Entonces, si yo en ese caso voy a decir, miren, secuestros en ese caso se van a encargar de ese punto, ellos van a verificar, porque como le digo, cuando nosotros en el tema de la alerta, ellos quieren saber si efectivamente, quién es la identidad de la persona que me está acosando, porque se crean varias cuentas y el mensaje es el mismo. Las proposiciones, insultos, amenazas son las mismas, por ende, es la misma persona. Pero, ¿quién es? Porque como decía en ese caso la licenciada Kelly, el tema de la comisaría te pregunta, ¿conoces la identidad de la persona que quieres denunciar? Y si no conoces, no te quieren en ese caso acertar la denuncia. Y ese es el malestar en ese caso de la víctima. Nosotros conocemos el procedimiento, en ese caso de la ley 18-18, pero el tema es cómo ayudo a ingresar esa denuncia. Eso es en ese caso lo que quiero que me dejen claro. A ver, para no convertir esto en una discusión de a dos, y para integrar a toda la mesa, justo también darle la bienvenida a Eric Iriarte, que es abogado especialista justo en el tema que estamos debatiendo. Entonces, para poner un poco en contexto todo, porque se han iniciado conversaciones grupales en toda la mesa, la gran duda que queda en este momento es lo que Hiperderecho preguntaba hace un momento, es, ¿hay algún marco legal para esto? Estamos hablando de las denuncias. ¿Qué pasa cuando va a denunciar un camino, un protocolo? ¿Qué sirve de prueba? Y ahora sí me voy porque vino mi jefe. Gracias, agradecerte por la invitación. Un momento, ¿pediría que Hiperderecho te repita la pregunta? Sí, la estuve escuchando, estuve... Por ahí tengo los que me están mandando por títulos, la cosa. El marco legal que tenemos estructurado a la fecha tiene una falencia en lo que se llama peritaje forense. La gente de la divindad y de la policía lo pueden entender un poquito más. En la medida de que no hay instrumentos para la persecución del delito en la instrumentalización. Sí tenemos la normativa, no es un problema de normas, y esto también quiero aclararlo directamente, es un problema de cómo instrumentalizamos la revisión de información en, por ejemplo, en un WhatsApp, o cómo abrimos un correo electrónico, o cómo pedimos la información a otras fuentes. Hace mes y medio, finalmente el Perú se adhirió al convenio de Budapest, el congresista Alberto de Londres fue uno de los participantes durante el debate en el Pleno, y esto nos abre las puertas, no nos da automáticamente, y este es el problema. Nos abre las puertas para cooperación internacional en materia de persecución del delito y de la instrumentalización y desarrollo de capacidades. Estos instrumentos tienen que traerse localmente. Ahorita la Comisión de Defensa está trabajando la ley de ciberseguridad y la ley de ciberdefensa y un instrumento sobre informática forense. Esperamos que este entre en debate rápidamente. Pero entonces, no es un problema de normas, sino de aplicación de las normas, de law enforcement. Y aquí es donde la academia de la magistratura, la escuela de la policía, y finalmente también la escuela que tienen los fiscales, que también tienen, es donde tienen que desarrollar las capacidades para no entender que los acosos por entornos digitales no tienen una reglamentación. En grado extenso se pueden llevar a utilizar instrumentos que se utilizan en derecho civil, que se utilizan en derecho administrativo, que en otra serie de instrumentaciones, pero eso es lo que fundamentalmente estaría faltando. Y de hecho, se lo pongo sobre la mesa, este trabajo sobre informática forense va a ser sumamente útil, sobre todo ya para el momento de la persecución del delito. Estaba, estaba, sí, había aquí una, justamente la representante del Ministerio de la Mujer, que ve justamente la línea 100, la que atiende los, este, las llamadas y todo este tipo de denuncias, hacía una pregunta a la divindad, ¿no?, respecto a que en alguna oportunidad ellos habían consultado con una, con un profesional de la divindad, que podían derivarlos, este tipo de casos, pero ahora la representante de divindad nos indica de que ellos lo derivarían a secuestros. Entonces, estábamos en eso, ¿no?, estábamos justamente en ese, bueno, ¿me permite hacer un resumen de lo que está? Y eso es además algo importante que anunció la divindad hace poco menos de un mes en una de las mesas de trabajo sobre ciberseguridad. La divindad va a dejar de ser una división para convertirse en una dirección, con lo cual va a tener directamente un empoderamiento mayor, y eso en realidad tiene que ver con dónde dentro de la estructura hace la persecución del delito. Mientras que hace unos 12 años, cuando se crea la divindad, el tema de delitos informáticos, de uso de tecnología, era su core de trabajo, con la aparición de utilización de tecnología en casi todos los casos, incluyendo acoso, secuestro, robo de estafas, ya la divindad, ya no, en realidad, no es solamente delito informático, sino la utilización de tecnología en la persecución del delito en general. Si bien lo pueden derivar, y lo pueden, tendrían que derivar a una unidad especializada, cuando se conviertan en una dirección van a poder tener una unidad, subunidades que a su vez van a poder tener interrelación. Lo que no quita, que cuando llegue por cualquier camino una denuncia de este tipo a la fiscalía o a la policía, tiene que automáticamente derivarse y tener una sola cara para el ciudadano. Y ahí es donde es el problema, y en general es un problema más largo del Estado. Disculpe, en ese tema, por ejemplo, nosotros sabemos, porque la norma lo dice, que cualquier comisaría está en su función, pero lamentablemente una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. Entonces, lo que mi pregunta puntual era, como le decía, yo soy de la línea 100, tengo usuarios en línea, en ese caso, y también me encargo de la plataforma habitual de no el acoso virtual. Entonces, yo no me quiero ir con una interrogante porque yo tengo que trabajar y no puedo desinformar, porque el usuario, en ese caso, que es víctima, yo no lo puedo eminear a un lugar para que lo manden a otro porque lo voy a revictimizar. Entonces, y al final tal vez ni va a terminar denunciando y puede terminar en otras consecuencias. Entonces, lo que yo quiero es que me aclaren, ¿no? Si bien dice la divinidad no lo ve, ya me quedó claro que solamente ve pornografía infantil y temas en este caso de lo que es propuestas, ¿no? Algo sexual o trata de entrega infantil, ya. Entonces, cuando un usuario que está en acoso virtual recibe mensajes, ¿no? Con diferentes face, con diferentes tweets, no sé, y le mandan mensajes, ven la misma connotación, quiere hacer la denuncia. En ese caso, nosotros, como no conocen la identidad de esa persona, lo que hacíamos era mandarlo a la divinidad por previa coordinación que nos habían informado. Hoy queda claro que no, que lo ven en ese caso secuestros. Entonces, mi consulta es, nosotros mandamos a secuestros, en ese caso, y ellos van a verificar cuál es el perfil porque esa es la desesperación del usuario. Quiere saber quién es la identidad porque cuando va a hacer una denuncia, eso es lo que le pregunta el policía. Si no, no puede hacer su denuncia, le dice. Entonces, eso es lo que quiero saber. Así como nosotros tenemos claro, con temas de trata de personas, lo mandamos o bien en ese caso a la Dimitrat, o lo mandamos a la Fiscalía Especializada de Trata, en temas, en ese caso, de acoso virtual, quiero saber en ese caso a dónde lo mando. Que me quede claro. Eso es lo que quiero saber. Antes de hacer otra palabra, agradecer también la presencia de Beatriz Ramírez. Ella es asesora del despacho de la congresista Indira Wilka y viene apoyando el funcionamiento de esta mesa. Ella está aquí. Y cualquier coordinación que podamos realizar, contamos con su presencia en esta sesión. Gracias por estar aquí, Beatriz. Adelante, Edipo, por favor. Gracias. En esencia, la pregunta que tú has hecho es una pregunta que subyace a muchos de los temas digitales ahorita. O sea, cuando tienes un tema de fraude informático, en teoría debería ir a la debilidad. Pero también es un tema de estafa, con lo cual pudiera ir a la unidad de estafas. Es un tema interno de la debilidad. Perdón, interno de la policía. Porque si bien llegas por secuestro, como secuestros tiene que analizar perfiles de Facebook y ver o requerir información, termina pidiéndole ayuda operativa a la divindad. O sea, no es que la divindad salga de la ecuación, sino que es cuál es la puerta de ingreso para el ciudadano a dónde debería ir. Si me preguntan, a mí debería ser una única puerta, que es policía, y que adentro de la policía, ahí se... internamente. Pero es un problema muchísimo mayor a exactamente el caso puntual sobre acoso por medios virtuales. Sí sería importante, y señor Congresista, creo que esto puede ser una labor sumamente útil, es que se pueda lograr efectivamente saber a quién debe derivar la línea 100 estos temas de una manera efectiva. Un escrito a la policía y al ministerio que la persona o la unidad de coordinación es esta, y ya internamente, sí en otra línea, ¿no? Entonces, más allá de decir que Juan Pedro Gonzalo, sí, en efecto, hay una... es un problema muchísimo mayor el que estamos viendo, ¿no? Adelante, por favor. Por ese motivo es que les estoy indicando y les vuelvo a repetir. La única... el camino es a través de secuestros. Es cierto, secuestros no va a trabajar solo, ¿no? Es como cualquier otro tipo de... es como una extorsión, digámoslo así. Divindad no ve directamente el tema de extorsión. La extorsión lo denuncian en la comisaría o ya sea en una unidad de investigación o en la de PINCRIS, que ahora existe, ¿no? Entonces, ¿qué hace la...? En este caso, la unidad de investigación no trabaja solo, ¿no? Cogen el número de teléfono y el número de teléfono incluso lo mandan hacia Divindad. ¿Y por qué hacia Divindad? Porque en Divindad tenemos el Departamento de Geolocalización, ¿no? Entonces, a través del Departamento de Geolocalización, cumpliendo todos los parámetros, se va a poder trabajar. Y no necesariamente era un delito que lo ve directamente la División de Alta Tecnología. Entonces, como el acoso es un delito contra la libertad, va hacia secuestros. Secuestros no trabaja solo. Secuestros y tampoco va a trabajar solamente con la Divindad. Igual, pueden ir a las comisarías a denunciar, pero las comisarías no lo ven. Entonces, la comisaría o bien le va a decir al ciudadano, vaya usted a tal sitio, que para mí es más engorroso para la persona, la víctima en este caso, ¿no? O bien le va a tomar la denuncia y lo va a derivar, lo va a transcribir. Eso es lo que va a suceder. Entonces, insisto, es direccionado hacia secuestros que va a trabajar con el apoyo, en este caso, de la División de Alta Tecnología. Antes de dar el uso de la palabra al PBI, de hecho, Beatriz me ha solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, congresista. Buenos días a todas y a todos. Mil disculpas por la demora de una reunión con la congresista, pero no queríamos dejar de agradecer la invitación y quería un poco compartir la experiencia del despacho, digamos, contarles un poco qué es lo que hacemos y cuáles son los nudos que hemos encontrado, que veo, además, que son los mismos que se están comentando ahorita. Nosotros como despacho tenemos como una línea de acción el seguimiento de casos de violencia contra las mujeres. Entonces, personalmente, desde el despacho a mí me toca monitorear 150 casos de violencia en todas sus manifestaciones. De esos varios requieren investigación de medios informáticos. Entonces, un poco quisiera contar brevemente dónde están los problemas que son los que se están discutiendo ahora. Una primera cosa que nosotros hemos visto como problema es justamente lo que se ha señalado el canal de entrada y ahí nosotros tenemos una posición. Son las comisarías las que tienen que registrar la denuncia. Le voy a contar un caso que hemos acompañado en el mes de enero. Era una chica estudiante de la Universidad Nacional de Ingeniería que empezó a recibir mensajes de un celular desconocido por WhatsApp en donde le decía amiga, te estamos vigilando, amiga, te tenemos marcada, amiga, sabemos qué estás haciendo, amiga, sé que estás con Jean, amiga, sé por dónde estás viviendo. Entonces, la chica estaba desesperada. Fue a la comisaría de su jurisdicción, Caja de Agua en San Juan del Urigancho y obviamente le dijeron lo mismo, que vaya a alta tecnología. Entonces, cuando ella llegó al despacho, y fue a alta tecnología y no pasó de la puerta de la Avenida España. O sea, eso fue lo que pasó. Entonces, ella llegó al despacho luego de eso y lo que nosotros le dijimos es que vaya nuevamente a Caja de Agua, solo que ahí yo salí del despacho un viernes en la noche y fui después de que la, digamos, no le recibieron la denuncia por segunda vez. Fui como con mi carne de abogada y, claro, tomó una disputa, llegó a esta inspectoría de la policía, ese es un proceso que está ahorita abierto para sancionar al comisario y a todo el personal porque empezando, el comisario no consideraba que el acoso era un delito. Después, el comisario no consideraba que la violencia en medios virtuales era denunciable. Y el comisario consideraba, y se lo dijo a su personal, que además cuando tú no puedes identificar el número la responsabilidad de identificar es de la víctima, no de la policía, porque divindad ve asuntos importantes y casos como el de ella eran domésticos. A ese nivel de discusión llegamos hasta las 4 de la mañana en la comisaria de caja de agua y está abierto además todavía el procedimiento de investigación que estamos siguiendo y luego de eso lo que se le planteó al ministro del interior en una reunión que tuvo la congresista fue que lo que tienen que indicar es que cualquier comisaría hace lo que ha indicado la efectiva policial. recibe la denuncia, indica y registra el número de celular desconocido y hace las coordinaciones pertinentes internas que tenga que hacer para que la policía haga la averiguación. Esa averiguación no puede correr a cuenta de la ciudadana porque lo que pasa con las víctimas en esos tipos de casos es que se les encarga a las víctimas que empiecen a preguntar en su grupo de amigos quién es la persona que supuestamente podría ser la que les está escribiendo. Eso fue lo que le indicaron a esta chica. Y eso es cargar la responsabilidad de la investigación en quien denuncia y no en la persona que es denunciada. Entonces la primera idea que quería transmitir es que nosotros como despacho en el marco de la ley 3036.4 lo que se le ha pedido expresamente a la policía es que además modifique la reglamentación interna la directiva interna que tiene en el marco de la ley 3036.4 y que en esa directiva se coloque que toda denuncia se recibe aunque no se puede identificar el agresor y si es por medio electrónico identificable pero no identificado tienen que colocar el número de la cuenta de Facebook el nombre de la cuenta de Facebook o el número de teléfono o el número de la cuenta de red social que sea que se está contactando para que la policía haga después las investigaciones necesarias. Ese era el primer punto en recepción de denuncia. El segundo punto que quería comentar tenía que ver ya con las coordinaciones internas de investigación policial. Allí nosotros hemos seguido dos tipos de casos que han requerido coordinación con alta tecnología. En verdad en los dos no se ha ido mal pero voy a comentar un poco de qué va y dónde vemos el problema. El primer tema es el de mujeres desaparecidas varias y varios quizás han escuchado que nuestro despacho sigue casos de mujeres desaparecidas en contextos de violencia de género y en el caso de las mujeres desaparecidas se requiere abrir su historial de Facebook sus chats de WhatsApp para ver con quién ha sido la última persona con la que se han comunicado además de hacer la geolocalización pertinente. Lo que hemos logrado en cambios normativos es que en el último decreto legislativo el 1428 se incluya la posibilidad de geolocalizar para personas desaparecidas solamente con notificación fiscal ya sin orden judicial eso ya lo hemos logrado luego de trabajar con el Ministerio del Interior pero lo que no hemos logrado es entrampar es la coordinación policial interna me explico cuando uno tiene que hacer la investigación por de protocolo digamos por el Facebook para identificar la cuenta es una cosa imposible en los casos más antiguos que tenemos tenemos tres años en los que todavía no se logra acceder a esta comunicación que se nos indica desde la policía se manda a los Estados Unidos para que autoricen la apertura de la cuenta y se pueda ver el historial entonces eso es un nudo absolutamente crítico digamos en todo lo que es cuentas de compañías transnacionales que no tienen sede en el Perú eso es algo que no camina en el caso más antiguo que tenemos que es el de Solsirred Rodríguez va a cumplir tres años este año a mitad de año y no hay forma de abrir la cuenta entonces eso es un nivel digamos que necesita una serie de gestiones que son las que se han comentado hace un momento pero hay otro nivel que si se puede hacer en vía interna como el caso que vimos donde utiliza un número de teléfono interno que si es identificable por Vitell Entel Telefónica del Perú o Claro que son las empresas teleoperadoras de acá y eso nadie lo hace en el caso que llevamos de caja de agua a la fecha después de muchos y todo el policía ha derivado dice a la instancia especializada no sé si es la divindad la verdad porque todavía estamos esperando la respuesta para que porque el policía dice que él no puede el policía que investiga el instructor de la causa él señala que él no puede requerirle a una empresa que le diga quién es el titular de la línea y claro eso también se le va a manifestar al Ministerio del Interior como una persona que hace una investigación que es tan simple no puede cursar un oficio a una empresa para que la empresa le informe la titularidad de una línea porque eso de verdad no tendría que ir a una unidad especializada o sea los que van a la unidad especializada son los casos de apertura de Facebook apertura de Twitter que son los casos que nosotros hemos seguido y que son los que demoran años porque requieren una respuesta internacional pero en los casos de datos identificables pero no identificados como número de teléfono lo que nosotros creemos ahí es que falta sí una una coordinación interna policial para que la persona que sea instructora de la causa tenga la capacidad de oficiar y obtener el número de identificación del celular que es lo que te da la titularidad de la línea y a quien puedes imputar penalmente eso como segunda como segundo punto congresista y el último punto que queríamos comentar que también hemos cursado ese caso no para el Ministerio del Interior sino para el Ministerio de la Mujer son los alcances de la plataforma no al acoso virtual nosotros hemos registrado dos casos en la plataforma no al acoso virtual de personas que vinieron primero al despacho reportando casos de acoso y les indicamos que llenen la plataforma entonces procedieron a llenar la plataforma ¿qué es lo que pasó? nada es decir nadie las contactó y lo que se nos informó cuando fuimos al Ministerio de la Mujer es que el registro tiene fines estadísticos y en realidad hace poco inclusive se ha mostrado la estadística pero lo que le expusimos a la Ministra anterior y ella informó que iba a tomar cantos en el asunto es que no siempre está asegurado que la persona que llena el registro pueda tener una continuidad un contacto de un servicio del SEM y lo que le dijimos es que en los dos casos que nosotros les hemos pedido a la gente llenar no te llega un correo de respuesta con un código de identificación que te permita hacerle seguimiento y en la medida en que quien llena la plataforma no recibe ningún correo de hemos recibido nos pondremos en contacto contigo tu denuncia es la número 5533 no hay forma de hacerle seguimiento a quien sea la persona entonces si creemos que hay una fortaleza de la plataforma en términos estadísticos pero una debilidad como canal de atención porque lo que dice lo que nos dijo en ese momento el personal del ministerio es que la plataforma funciona para fines estadísticos pero la persona en alternativo tiene que llamar a la alineación y eso es algo que nosotras también le hemos pedido al sector mujer y poblaciones vulnerables que revise que la plataforma te pide canales de identificación te ofrece la posibilidad de identificarte y si es así y la persona ha dejado sus datos de contacto tiene que generarse un código de ingreso que le garantice a la víctima que en 24-48 horas un personal del ministerio se va a contactar con ella para darle la atención correspondiente y ese es un tercer cuello de botella que hemos encontrado y que creemos que puede fortalecer eso entonces digamos eso sería como el aporte del trabajo de nuestro despacho y desde lo que pudiéramos coordinar con la mesa que usted preside gracias muchas gracias Beatriz vamos desde el despacho también a apoyar las acciones que han emprendido con los ministerios señalados para que pueda realizarse lo que han solicitado que me parece absolutamente pertinente por un lado el canal de recepción de denuncia y por otro lado un funcionamiento más adecuado a la naturaleza propia de la plataforma me habían pedido su palabra y luego vamos por aquí primero decir que están súper importantes interesantes y necesarios lo que nos acabas de comentar en Hiperderecho hemos visto varias cosas que tú has mencionado y que necesitábamos como que tiene que cambiar así que bueno saber que ya se está tomando en cuenta todo eso pero en realidad mi comentario iba para la mayor montoya porque todavía a mí me queda la duda y quiero confirmarlo contigo para ver si estoy entendiendo bien porque en un rato puede ser que me llegue nos llegue un mensaje de me está pasando esto que hago teniendo en cuenta el decreto legislativo 1410 entonces por lo que nosotros hemos estudiado lo que hemos entendido es que una persona que está lidiando con esto y quiere hacer la denuncia podría ir a la comisaría o al ministerio público a hacer esta denuncia a no ser que sea por un tema de distribución de imágenes íntimas que ahí necesita tener un abogado o una abogada en el caso de que vaya a la comisaría del ministerio público que ahí quiero saber si la mejor recomendación es decirle mejor anda a la unidad de secuestros que ahí te van a atender y ya no a la comisaría o ya no al ministerio o sea quiero saber cuál es la mejor respuesta para darle en este caso como tenemos ya las de PINCRIS que son las ahora las comisarías ya no tiene el departamento de investigación ya se han convertido en las de PINCRIS que están fuera las comisarías pertenecen a lo que es la región Lima que es un tema de prevención las de PINCRIS ahora pertenecen a la dirección a la a la a la dirincri que ella es una dirección de investigación son las de PINCRIS las que están recibiendo ese tipo de denuncias pero vuelvo a repetir lo que estamos diciendo y voy a ser redundante cualquier ciudadano que vaya a una comisaría su denuncia debe ser recibida si va a ser orientada por alguna de las otras instituciones que vayan a lo que les vuelvo a insistir a secuestros pero cualquier ciudadano que vaya a una comisaría sus denuncias serán recibidas que serán luego viabilizadas transcritas a la unidad respectiva si pero imagínense yo me pongo en la posición de un ciudadano que muchas veces los he recibido los he recibido ya ahora en la división de alta tecnología señorita me he ido para la comisaría pero me dicen que me vaya al otro lado al otro lado me dicen que me vaya para el otro lado entonces eso es lo engorroso entonces a cualquier unidad policial que el ciudadano vaya su denuncia debe ser recibida y luego viabilizada transcrita y seguramente que en ese momento le van a indicar alguien llega a mí yo le voy a recibir la denuncia sin embargo su denuncia lo voy a transcribir a tal sitio entonces ya ahí en tal sitio es donde usted va a ver el procedimiento que se va a realizar porque acá no lo realizamos eso eso es y aparte que los ciudadanos normalmente cuando les sucede algo si van a acudir a la policía van directamente a la comisaría no piensan ellos en que no tengo que ir a secuestros o tengo que ir a alta tecnología o tengo que ir a otro departamento lo normal es que vayan a la comisaría su denuncia es recibida y va a ser viabilizada a donde tendría que ir si me permite continuar o le deseo la palabra con respecto a lo que estaba escuchando si bien es cierto yo estoy como representante de la división de alta tecnología pero justo tocaron mi tema que es geolocalización porque quien les habla es directamente jefe del departamento de geolocalización en el tema de geolocalización para saber a quien pertenece el número abonado para nosotros no es viable nosotros nos regimos al decreto legislativo 1182 geolocalización se crea por un tema de casos de flagrancia entonces al regirnos como con la 1182 solamente vemos casos de flagrancia no vemos más allá y a que nos ata la 1182 no solamente a nosotros sino también a la unidad especializada la unidad especializada para solicitar la geolocalización primero debe verificar que el delito a geolocalizar el número a geolocalizar esté ingresado esté inmerso en un caso en un caso de flagrancia vale decir que se haya llevado a cabo dentro de las 24 horas de solicitado el procedimiento tiene que el delito a perseguir tiene que tener una pena superior a cuatro años de privación contra la libertad de privación de la libertad y finalmente el acceso a la geolocalización tiene que constituir un medio necesario para el esclarecimiento del hecho no es que venga alguien y porque si le tengamos que hacer no es de que me robaron mi teléfono entonces me voy corriendo y geolocalización lo va va a hacer el procedimiento y vamos a ver donde está el teléfono y lo vamos a recuperar no funciona así incluso como un ejemplo el día de ayer hemos tenido incluso a un familiar directo de un señor general que posiblemente nos podría dar la orden a nosotros háganlo y realicen el procedimiento pero no no se puede venía con un pantallazo de un whatsapp de una amenaza y decían que querían saber de quien era incluso en ese caso decimos no porque nosotros nos regimos a un decreto legislativo que por cierto el reglamento recién está por salir y ese decreto legislativo muchas veces nos ata de mano en el caso de desaparecidos no en el caso de desaparecidos si lo estamos estamos haciendo el procedimiento de geolocalización hasta por 72 horas que se supone que en 72 horas debe salir ya la convalidación judicial debe decirme el juez si continúo o no continúo en el caso de desaparecidos no en el caso de desaparecidos es ese en el resto de casos tiene que ser en casos de flagrancia y solamente puedo geolocalizar durante las 72 horas también que tiene que salir la convalidación judicial es así como funciona ahora con respecto a las redes a lo que es facebook y todas las redes que no tienen no tienen una base llamémoslo así disculpen que sea tan no que tienen una base acá en el perú escapa de nuestras manos no como yo le oblig como puedo yo obligar a facebook a que me dé las identidades de de la del o los usuarios de la de la de los correos que yo estoy buscando no lo puedo hacer porque lógicamente no está acá y efectivamente demora demora y nosotros como policía estamos atados de manos a esperar de que ellos lo hagan lo que no sucede cuando hay resoluciones judiciales cuando es una resolución judicial si la la respuesta es más inmediata ¿no? ¿Alendo, por favor? ¿O Beatriz? Para darle continuidad en tal caso creo que al menos como le digo me quedaría claro que con la consulta que hacía de cómo hacerlo si nosotros también manejamos esa duda por eso que reincidía en ese tema pero me queda claro en ese caso que lo vamos a tomar con los problemas que tenemos por ejemplo en temas de violencia económica y patrimonial que las comisarías no lo reconocen cuando uno le dice al usuario vaya a hacer la denuncia no entonces lo que yo menos quiero es revictimizarlo por eso es que quería que irme con ideas claras nosotros en ese caso siempre lo mandamos en ese caso que vaya al juzgado que vaya a este caso para que haga la denuncia ¿no? es darle la especialidad que requiere el caso como la fiscalía de familia o juzgado de familia para que en la comisaría no se revictimice en ese caso la persona que quiere denunciar creo que en igual forma ¿no? eso es cuando me hacen consultas en ese caso sea por el chat o sea en ese caso por digamos este medio telefónico pero en ese caso que recién va a ir pero cuando ya está ahí sí obviamente nosotros en ese caso sí reincidimos hablamos con el policía incluso en ese caso igual lo referimos que el incidente puede ser registrado en la línea 18-18 ¿no? hasta que pueda ingresar la denuncia el tema como le digo es darle facilidades en ese caso al usuario o a la víctima de que ingrese la denuncia y esto no sea en ese caso no se sienta maltratado ¿no? al momento de ir a la autoridad competente ¿no? sobre ese punto creo que el canal más factible es igual recibir en tal caso en la comisaría y si a OV tiene algún problema en tal caso buscar el apoyo de un abogado de centro de emergencia mujer o llamar en tal caso a la línea 100 para que en línea en tal caso podamos gestionarlo o ver qué alternativa para que pueda ingresar esa denuncia con respecto en ese caso a lo que decía en ese caso la doctora Beatriz con respecto a la plataforma virtual de no al acoso sí me gustaría en tal caso que nos mencione cuál sería el nombre del usuario porque en cierta manera la plataforma en ese caso en este año por ejemplo como les ponía al inicio en enero hemos tenido como 97 registros porque así están tipificados como registros de los cuales en este caso hay muchos que se calificaban como acoso o chantaje sexual pero teníamos la limitación de que no podíamos contestarle porque no anexaban en ese caso el correo y son por ejemplo 24 casos incluso hasta nos adjuntaban digamos alguna foto pero no había un correo donde poder contestarle entonces eso sí fue como le dije este año en una reunión que tuvimos ya el año de tener la plataforma que debía ser o haberse creado como un carácter obligatorio para que dentro de las emociones pues no te pase porque obviamente que si lo está ingresando me está contando toda la historia porque quiere una respuesta pero lamentablemente se ha olvidado de ingresar en este caso el correo que es algo necesario para poder utilizarlos ahora si nosotros en este caso nosotros tomamos esta plataforma ten en cuenta antes que existía el decreto legislativo 1410 inicialmente esa plataforma era para recabar una data para un proyecto de ley nosotros en este caso dábamos el apoyo en este caso legal porque la plataforma como les dije atiende las 24 horas del día los 365 días de año por eso lo está tomando la línea 100 y son abogados quienes están contestando entonces la idea es en este caso contestarle lo antes posible pero siempre y cuando sea algo factible hemos tenido sí algunos inconvenientes en este caso un tiempo con lo que es la licencia que nos venció y ahí tuvimos un tiempo que no contestamos pero una vez que lo habilitaron que lo solucionaron porque hay temas técnicos que sí hemos tenido que reconocer pero se han solucionado y han sido contestados por eso sí me gustaría saber en tal caso cuál es para buscar el registro y ver en tal caso qué es lo que pasó con esa usuaria porque de todas maneras pues nos queda la preocupación que lleven en tal caso una mala opinión del servicio y en este caso el tema virtual tenemos un chat y que atiende no solamente lo que es violencia familiar sino también en base al decreto legislativo 1410 y en línea sí se le contesta pero es en este caso algo no está como la plataforma pero igual en tal caso el profesional hace en línea en este caso la respuesta inmediata es decir hay servicios lo que sí me sumo a los comentarios de algunos es que falta lo que es promoción nosotros mismos no trabajamos de manera articulada entre instituciones nosotros mismos a veces no conocemos cuál es el trabajo de la divindad cuál es el trabajo de si se ve hasta cuánto abarca porque todos somos varias instituciones y manejamos varias cosas pero hasta ciertos límites eso sí creo por eso que resalto que las mesas de trabajo nos ayudan un poco para conocerlo eso es todo muchas gracias creo que después de la mesa pueden compartir el caso concreto para ver qué fue lo que sucedió y cómo evitar que lo suceda y sobre todo para brindar la atención necesaria le doy la palabra a Beatriz y luego y ya vamos pensando en para no quitar más el tiempo que le hayamos solicitado en ir teniendo intervenciones finales para cerrar la mesa gracias gracias congresista yo quisiera digamos discrepar un poco de la respuesta que se ha dado a la pregunta que se formuló desde hiperderecho porque creo que hay una confusión entre cómo se tramita el proceso si es en el marco de la ley 3036.4 cuando la víctima es mujer o se sospecha que hay alguna relación de discriminación sexual detrás de la violencia me explico independientemente del decreto legislativo 1410 y aunque no existiera el delito de acoso las casos de violencia contra las mujeres desde siempre en realidad desde noviembre del 2015 se tienen que recibir en el marco de un proceso que primero es de tutela y luego es de sanción tampoco es verdad que hasta antes del decreto legislativo 1410 los casos de acoso virtual no se podían sancionar nosotros hemos litigado un caso por el delito de afectaciones que se creó en enero del 2017 entonces digamos para cerrar la idea lo que quisiera decir es esto cuando la víctima es mujer y se sospecha que el acoso tiene una connotación sexista que es mamita ¿dónde estás? mamita te estoy siguiendo mamita ¿cómo estás? lo que tiene que hacer es ir a la comisaría la sección que recibe eso en todo el país es la sección familia por un tema que todavía no hemos logrado resolver con la policía pero es la sección familia se recibe la denuncia en el marco de la ley 30364 que se aplica cuando hay un caso de violencia en donde la víctima es mujer y hay una razón de discriminación detrás ese marco normativo tiene ya tres años cumplidos luego de eso la policía documenta en 24 horas lo que pueda documentar por ejemplo el número del cual se ha remitido el mensaje o la cuenta de la que se ha remitido el mensaje el testimonio de la víctima hace una investigación sumaria y según norma pasa ese caso al juzgado de familia donde se completa la etapa de protección o la llamada etapa tutelar según el reglamento en esa etapa tutelar lo que hace el órgano de justicia es la jueza o el juez que conoce la causa tiene hasta 72 horas para convocar una audiencia hay distritos judiciales en donde esas 72 horas si se cumplen hay distritos judiciales en donde esas 72 horas no se cumplen por ejemplo Lima Centro en Lima Centro uno puede esperar hasta un mes y no sale la audiencia o se dicta resolución sin audiencia en contra de lo que dice la ley entonces en ese plazo que en teoría según la norma de 72 horas es la jueza o el juez dicta algunas medidas de protección para la víctima es verdad que cuando es virtual y no puedes identificar a la persona es difícil ejecutar luego de eso es que el juzgado de familia remite los casos a la fiscalía penal para que valide la tipificación ahora puede tipificar por el 122B que es agresiones o puede tipificar por el delito de acoso o puede tipificar por acoso sexual o puede tipificar por el nuevo delito de difusión o puede tipificar por cualquier otro delito que crea y eso de ahí en adelante sigue el proceso penal en curso pero si nos parece importante activar la primera vía que es la vía de protección porque asegura que la víctima no tenga una denuncia en el aire sino una denuncia con un código de registro en la Policía Nacional del Perú y que se inicie el canal de investigación eso dice la ley no es una sugerencia del despacho y la ley está vigente para quien la quiera buscar es la ley 3036.4 y su procedimiento que acaba de ser revisado por reglamento entonces eso sí solamente aplica cuando la víctima es mujer sí solo aplica porque este marco normativo es especial cuando la víctima es mujer que son lamentablemente la mayoría de las personas destinatarias de los casos de acoso y violencia sexual y de cualquier tipo en redes sociales cuando se está vinculado a esta expresión de discriminación entonces eso como una primera parte que nos parece como importante porque si no empezamos a usar el marco legal que acabamos de aprobar y que acabamos de reglamentar y que tanto sangre sudor y lágrimas ha costado si las y los operadores no lo usan entonces estamos mandando a las víctimas al desvío entonces eso es como una primera cosa como una segunda cosa sobre lo que se ha dicho de geolocalización es la séptima disposición final complementaria la que permite lo que ha dicho la efectiva policial es que es una disposición por la que se peleó mucho desde el despacho en el que yo trabajo en realidad insistimos a morir en que se introduzca y se introdujo que es la posibilidad de evitar la geolocalización de números en el marco del decreto legislativo 1182 para los casos de personas desaparecidas con posterior digamos información a la fiscalía y con validación judicial no tiene que ser previa la autorización judicial sino posterior se ha discutido mucho sobre si eso está bien o está mal para nosotros está bien porque en los casos de desaparecidas si tú no tienes esa data pronto la desaparecida ya no va a ser desaparecida sino es candidata a feminicidio y eso es lo que pasa en la realidad en los casos que tenemos que en verdad solo estamos esperando encontrar cuerpos porque ya a estas alturas ninguna de nosotras cree que lamentablemente en los casos que tenemos haya posibilidad de que las encontremos con vida después de años ya es posible que eso no sea lo más real pero si creemos que hay ahí un nudo en el tema de otro tipo de delitos porque si creemos que hay que separar identificación de geolocalización el decreto legislativo 1182 pone identificación y geolocalización de celulares en general identificación localización y geolocalización es la norma para nosotros la geolocalización y la localización es una cosa que es cuando triangulan por las antenas y te dicen una ubicación aproximada de donde está el celular pero identificar es decir que te digan a quien pertenece la línea titular eso si consideramos que es algo que se debería hacer en la etapa más inicial de la investigación policial porque es lo único que te permite a ti saber tener un rostro de a quien imputar o a quien iniciar la investigación que es la persona que sacó la línea entonces allí nosotros si tenemos un tema que es para los delitos en general la posibilidad que desde la primera instancia policial se pueda saber o por lo menos la policía tenga la herramienta de poder saber a quien pertenecen las líneas y eso es algo en lo que estamos entrampadas y no funciona y sobre para terminar congresista muchas gracias sobre el caso que se comentó nosotros ya tenemos la respuesta oficial y justamente por eso es que fuimos a hablar con la ministra ¿qué fue lo que pasó? esta señora esta chica en realidad es una estudiante universitaria llenó la plataforma con nosotros la llenó yo vi que la llenó mandó y no le llegó nada a su correo entonces después mandamos un oficio pero no había no tomamos pantallazo ese fue nuestro error no tomamos pantallazo y pedimos explicaciones de por qué no se le había contactado y claro lo que nos dijeron es que su denuncia no aparecía registrada entonces para todos los efectos no existía entonces justamente por eso es que se pidió que hubiera algunos cambios en el protocolo de atención entonces todavía se han habido porque la reunión la tuvimos si mi mente no recuerda mal en septiembre o agosto del año pasado pero claro hay todavía cosas por mejorar hay oportunidades de mejora que la víctima reciba un correo de confirmación que implica lo que ha dicho la funcionaria que tenga que tenga que poner un correo si es que va a querer seguir porque puede hacerlo de forma anónima pero si no lo está haciendo de forma anónima tiene que tener la posibilidad de recibir una retroalimentación que le dé seguimiento a su denuncia para que no pase lo que pasó en el primer caso que nosotros atendimos y que se pueda después activar el circuito pero creo que y con eso cerraría la ley de violencia contra las mujeres la 3036.4 debería ser el marco en el cual en los casos de las víctimas mujeres se acojan estas denuncias independientemente de la investigación criminal que va a haber que es la segunda fase según el proceso especial la fase de sanción si debería recibirse para todo lo que es etapa de protección y si nosotros y nosotras no nos peleamos por esa parte que es la parte que en verdad en términos prácticos se puede agotar en menos de un mes y es la que consta con por lo menos un pronunciamiento judicial eso va a quedar un poco en el aire y la víctima se va a quedar con una denuncia que no tiene un registro oficial que no es la idea además muchas gracias muchas gracias adelante y luego eric muchas gracias adelante y luego eric solo quiero hacer una intervención corta algo que a mi me ha quedado claro después de las discusiones de hoy es que hay un problema muy importante de acceso a la justicia y esto es lo que ya sabíamos hay muchos obstáculos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género y ahora que surge un nuevo tipo de violencia hay nuevos obstáculos para víctimas de violencia en línea entonces en realidad lo que quiero hacer es como una sugerencia tal vez un poco ambiciosa pero creo que podemos ser los más creativos posibles tanto para los que están encargados de la plataforma del acoso como para el ministerio del interior es que se genera algún tipo de mecanismo para monitorear las denuncias y en qué etapa del proceso están porque a lo que me ha quedado claro es que y nos ha pasado muchos casos que han llegado hiperderecho nos dicen no, hice la denuncia pero no sé qué pasó después yo ahora me estoy enterando de que a veces te recoge la denuncia pero que termina o en la unidad de secuestros o que luego va divindad y que luego nadie sabe exactamente qué pasa el proceso se paraliza y yo creo que es muy importante sobre todo para las ciudadanas y las víctimas de violencia saber qué está pasando en el proceso en qué etapa de la ruta está su proceso para que también tengan la posibilidad de no sé hacer un proceso de rendición de cuentas también y saber a quién reclamar saber a quién preguntar dónde está su denuncia entonces si ya se está invirtiendo los recursos en generar una tecnología que me imagino ahora va a ser también de denuncia ya no va a ser solo para recoger datos sino también de denuncia que se aproveche la oportunidad para también introducir o integrar un mecanismo para monitorear en qué etapa de la ruta está pasando la denuncia muy puntual en el tema del convenio de Budapest que ha sido recientemente aprobado una de las herramientas que se tiene es lo que se llama el sistema 24-7 una cooperación permanente esto debe abrirle la posibilidad fundamentalmente a la divindad y a la policía para investigaciones sobre todo a compañías que no están localizadas en Perú como pudieran ser Twitter o Facebook y recibir la información en una manera de cooperación pero esto requiere un protocolo requiere que a su vez se implemente hay un problema de implementación pronta de lo que implica toda esta cooperación con lo cual a lo que contaba Beatriz sobre esto de aperturar la cuenta de una persona tendrían una mayor facilidad sin esperar la resolución judicial dado que ya está en un nivel de cooperación esto es factible pero hay que implementarlo o sea de nuevo no es un tema ya de norma sino de de incumplimiento de la norma segundo con respecto al decreto legislativo 1182 es uno de los pocos decretos legislativos que no ha tenido control de constitucionalidad por el parlamento fue dado durante el gobierno del presidente Ollantumala es un decreto legislativo que viola los derechos humanos o sea lo voy a decir no con ambigüedades se lo digo sumamente claro no voy con medias tintas va contra la premisa de la presunción de inocencia tiene problemas de control de fiscales y jueces inmediatamente a diferencia del sistema constelación que es inmediatamente se hizo con una buena intención y es que las empresas de telecomunicaciones demoraban 3, 6, 9, 12 meses en informar sobre números IP o informar sobre herramientas tecnológicas pero la solución es una solución que viola derechos que incluye por ejemplo una cláusula transitoria que dice que toda la información de todas las comunicaciones de todas las personas tienen que ser almacenadas durante 2 años más 12 meses todo el tiempo de toda conectividad que tienen a la red eso significa no solamente sus celulares sino que si su carro tiene un sistema de tracking por IP también si su licuadora tiene números IP que ahora está permitido con todo esto internet y las cosas también ese decreto legislativo tiene problemas constitucionales va en contra de la sentencia Escher contra Brasil de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene problemáticas cuando en Estados Unidos se ha decretado inconstitucional normas similares en Europa se ha decretado inconstitucional pero en Perú pasó de largo si bien es cierto que no tiene reglamento no significa que no esté operativo es una norma que ya tiene 5 años y está operativo a través de un protocolo secreto que va directamente a las empresas de telecomunicaciones este protocolo secreto fue demandado por una acción de AVEAS Data por el equipo nuestro para poder tener acceso y el juez dijo que debería ser público el protocolo para saber quién cuándo cómo se solicita la información porque también puede ser mal utilizada más a la luz de la mala utilización de herramientas que hizo la DINI para persecución de aliados políticos y opositores políticos durante el gobierno del presidente Ayantumala en la primera instancia se dio la razón debieron haber accedido está en más apelación en segunda y vamos a ver qué es lo que ocurre en segunda instancia pero el protocolo existe el reglamento lo que va a hacer es mejorar pero allá hay toda una información que se ha venido trasladando durante los últimos 5 años o sea es ciertamente a la luz de lo que hemos visto no ha sido mal utilizada que sepamos por la policía y hay que confiar también en las instituciones pero sin llaves de seguridad colocadas por la ciudadanía sin control constitucional parlamentario digamos como que quedan ciertas dudas tiene esta cláusula séptima que es para la persecución en especial en los casos de desapariciones y es útil pero es una llave de excepción no debería ser una llave complementaria a la regla común que es el control viene 72 horas durante 72 horas alguien tiene la información de geolocalización de cualquier instrumento efectivamente debería ser solamente en flagrancia delito de más de 4 años efectivamente no dudo de la oficial que está a cargo del tema pero ella no siempre ha estado a cargo del tema y no siempre va a estar a cargo del tema y el instrumento no es sobre personas es sobre instituciones y herramientas de control de garantías constitucionales para todos todo el tiempo hay ahí también otro tema largo a trabajar sobre el decreto legislativo 1182 más allá de su buena utilización en muchos de los casos de persecución de delito que se ha tenido ahora ya han tenido eficiencia desde secuestro de niños a extorsiones que eso no quita que tengamos un control por eso y finalmente es súper necesario encontrar un mecanismo de cooperación institucional entre la policía entre las empresas de telecomunicaciones entre OSIPTEL que sí tiene los datos de quiénes son los titulares por normativa obligatoria más el ministerio del interior ya no solamente la policía de intercambio de información de ese sistema que se llama interoperabilidad que ahí es donde entra el gobierno electrónico y entran todavía en desarrollos de un decreto legislativo reciente eso es lo que hay y creo que ahí tienen más tareas que respuestas Adelante Sí, me parece finalmente eso de que tratemos de llegar a ciertos a ciertos acuerdos para el bien finalmente del ciudadano porque de verdad que debe ser si yo me pongo en vez de ser policía me pongo en el lugar de la víctima debe ser bastante bastante engorroso y no solamente por ponerme en lugar sino que si bien es cierto yo soy policía pero tengo muchos familiares incluso mis hermanos oye que me dicen que me vaya para acá me vaya para allá mejor no pongo denuncia mejor no hago nada entonces yo que formo parte de mi institución a veces quisiera quisiera darle la solución pero hay muchas cosas también que como institución nos atan nos atan de manos y lo que lo que decía efectivamente de la 1182 que no hay cosas hay candados que nos atan nos están atando de manos en algunas cosas que posiblemente queremos que quisiéramos poder realizar y el reglamento si hasta donde tengo conocimiento porque también hemos participado en las reuniones para la reglamentación de la 1182 si hemos puesto esa serie de candados pero quiero solamente aclarar algo el tema de colocalización no lo hace la policía directamente nosotros solicitamos a las empresas de comunicación y si tenemos una falencia que lo estamos tratando de arreglar en el decreto en la reglamentación ya que yo le puedo solicitar a una empresa de telefonía a las 6 de la mañana que me lance una 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 información que es un caso de flagrancia y la empresa de telefonía me lo está contestando a las 14 horas cuando posiblemente ya terminó la flagrancia y yo ya no puedo hacer nada o la unidad de investigación no puede hacer nada entonces este voy a un tema ya de 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 ser un tanto institucionalista que muchas veces de repente la institución policial está como que un tanto mal vista un tanto tan atacada pero entendamos también de que hay cosas que como institución como policía quisiéramos resolver pero también estamos este atado atado de mano ¿no? eso es gracias si por favor bueno yo trabajé 10 años en una telco y en ese sentido quería responder un poco lo que mencionaba la doctora Beatriz hay un tema mucho con la confidenciabilidad del titular y todo esta información privada trabajé en el call center llamaba gente desesperada porque tenía un sinfín de casos y nosotros sabíamos que y se lo decíamos a las personas que con un orden policial podían solicitarlos así bien confiados toda la vida se lo dijimos y creo que en ese punto sería y vuelvo a insistir poder hacer alianzas a poder mejorar el tema de la experiencia usuario porque una de las cosas es la experiencia que yo tenía trabajando en una telco que sabía el detalle de la geolocalización como activista tenía activistas que me decían oye la geolocalización de esta persona no sale y me ponía a hablar con alguien ingeniería y me decía por ahí que no estaba en sus manos porque también las empresas telco están tercerizándose y hay un proceso ahí adentro que está afectando a vidas a ubicar personas que pueden estar en secuestro o pueden ser víctimas o personas desaparecidas entonces en ese sentido creo que es muy importante el tema de la experiencia usuario hacer alianzas no solamente con las activistas con las entidades públicas sino también con las telco porque ellos están muy metidos en este tema y voy a contar algo rapidito yo les decía a una de las víctimas les decía pucha sabes que olvídate del tema del proceso judicial ponlo en redes y exija a las empresas que te den la información porque va a ser más rápido que lo pongas en redes sociales al que espero es un orden judicial un orden policial que lo saque esta empresa terciarizada porque va a demorar mucho y bueno igual los resultados eran terribles porque por lo general ya las mujeres desaparecidas o sea no se les encuentran vivas están desaparecidas o están muertas ¿no? y eso es lamentable bueno muchísimas gracias a todas y a todos por su participación hay algunos temas que quedan como tareas que me parece interesante uno de ellos es el de la experiencia de usuario de la plataforma contra el acoso de Ministerio de la Mujer que yo les pediría que puedan coordinar con las activistas y con hiperderecho para ver qué mejoras se pueden sugerir desde la experiencia de usuario hay me parece una tarea clara en torno a cuál es la ruta de la denuncia creo que el mejor ejemplo que no está claro es el diálogo que hemos tenido en esta mesa entonces me uniré a los esfuerzos emprendidos por el despacho de la congresista Indira Wilka para que pueda haber una directiva más clara no sólo interna sino hacia afuera para que los ciudadanos tengan la certeza de acercarse al espacio más cerca que tienen que es la comisaría de su distrito o de su comunidad a realizar esta denuncia y digamos que me parece es clarísimo que es el front desk el sitio donde tiene que ir el ciudadano y ya los procedimientos internos de la policía deberían de ocuparse de acudir a las oficinas de acudir a la cual necesitan ayuda pero es un impulso que debe estar de cara a la policía y no de cara al ciudadano que por supuesto tampoco debería estar la ciudadana buscando identificar a la persona que está haciendo este tipo de violencia nosotros vamos a sistematizar la información de esta mesa de trabajo con la idea de compartirlo con cada uno de ustedes y también podamos ir viendo que otras tareas ejecutamos sin necesidad de esperar a la siguiente sesión de esta mesa de trabajo y otro compromiso que adquirimos es el de poner en conocimiento de la comisión de la mujer este interesante informe de hiperderecho y también ver si es posible que puedan realizar una exposición en la comisión de la mujer creo que sería muy interesante y valioso para mis colegas integrantes de dicho espacio les agradezco a todas y todos los presentes y siendo las 12 y 45 levantamos la presente sesión de la mesa de trabajo que ya no se llama mesa de lucha contra el acoso virtual hacia las mujeres sino desde el día de hoy es la mesa de lucha contra la violencia de género en línea en el Perú muchas gracias bien de esta manera culmina entonces esta mesa de trabajo convocada por el congresista Alberto de Belaunde donde se han analizado las mejoras en la lucha contra la violencia de género en línea y donde el parlamentario pues ha subrayado que esta situación pasa por un tema también de regulación un estado que haga cumplir las leyes y las autoridades que estén sensibilizadas con las víctimas para evitar la impunidad en el caso de violencia en espacios virtuales nosotros a esta hora ya lo invitamos a continuar con nuestra programación